Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su 9FM de confianza Señoras y señores, queridos amigos, es jueves Es jueves y eso quiere decir que retomamos nuestro jueves de invasiones con el señor Cristian Aver ¿Cómo estás Cristian? ¿No nos vimos la semana pasada verdad? No, claro que no No, no puede venir Sí, 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 andabas ahí en tus menesteres personales Sí ¿Qué tal tu semana santa? ¿Qué tal estas dos semanas? ¿Qué has estado haciendo? Eh, bueno, más allá de actos aburridos que no me atrevo a contar ¿No? Muy aburridos Ya logré actualizar la nuestra, mi atrasada lista de videos Ya casi Subí 7 Subiste 7 maestro, que chinga, muchas felicidades No, gracias Estoy seguro que la gente allá afuera te lo agradece profundamente Sí, bueno, igual después de que jodieron como 200 personas Ajá Para que subieran los videos ahora sería momento de agradecerme Exactamente En efecto Estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo Porque joden y joden Ajá Y al momento en que se les da lo que quieren ¿Dónde están? No tengo ninguna recompensa No hay ninguna palmada en espalda En efecto Ningún beso, ningún tipo de celebración Fuegos artificiales, mínimo No, sí, algún presente ¿Cuántas horas de trabajo es esa? Son esas, mi querido Nadal Yo creo que me eché unas 24, 26 horas Pues ahí está Ajá Así que espero una retribución Esperas una retribución Y creo que, debo serte honesto Ajá Pues seguir adelante Fui expedito Ajá Sí, 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 sí Muchas felicidades Muchas gracias Benjamín Y por otro Yo, a pesar, a diferencia de todo el mundo allá afuera Te lo reconozco y te lo celebro Por eso, cuando la próxima semana que terminemos esto Porque la próxima semana terminemos No les voy a obsequiar a nadie más que a ti El rico postre Como te vamos a traer un postre ¿Vas a traer un postre? Por supuesto Benjamín No puede ser ¿En serio qué vas a traer? ¿O es sorpresa? Es sorpresa No va a ser un mazapán No va a ser un mazapán Ok ¿Por qué habría de ser un mazapán? No sé No va a ser un mazapán ni un turrón Saliste, te fuiste a la playita Estuviste tomando el sol en la azotea Estuve tomando el sol en la azotea Pero no por querer tomar el sol en la azotea ¿Por qué? Sino porque tengo que trabajar en la azotea Siempre Regando Barriendo Acondicionando Acondicionando ¿Eres un hombre disciplinado? No lo creo Sí, nada Sí Pero necesito que me lo impongan Yo si no hay alguien que me ponga disciplina Soy un baquetón Benjamín ¿Eres un baquetón? Un baquetón En el muy complejo y siempre rico universo Nader ¿Qué quiere decir ser un baquetón? Me centro muy, por ejemplo Voy a trabajar Si alguien no me presiona para trabajar Acabo viendo videos de la historia del imperio persa Qué hermoso Sí Siempre es muy importante Pero que bueno, ya en la actualidad Eso no tiene ninguna Hablando de retribuciones Ni retribución laboral, ni económica, ni de ningún tipo Este mundo ciego, torpe No sé dónde vamos a parar Benjamín Es un absurdo Va a tener que explicar cómo cancelar el servicio de mensajes que te entran de noticias Ah, ya, ya, ya Me entró un mensaje de video, dos puntos El momento incómodo de Maluma a causa de BTS en los Billboard Music Awards 2019 Ok ¿Qué le pasó a Maluma? No sé Ahora veo que Maluma es este personaje Sí, es él Trae un saco como Tornasol Tornasol sin duda alguna Y BTS es un grupo coreano Ah, claro Son una gran sensación del K-pop Eso Ajá Entonces Tenemos a cuatro bailarines coreanos Ajá Contra este hombre Que tiene un saco Tornasol Ajá Eso me despertó a las cuatro de la mañana Cuando estaba tratando de dormir ¡Qué raro! Sí ¿Y por qué te mandan eso a las cuatro de la mañana? No sé Como que es un servicio Y luego me Por ejemplo Entró más tarde Otro que dice Capta un aterrador fantasma Acariciando un bebé de cinco meses ¡Guau! ¡Qué horrible! O sea, además ¿Y viste el video? Es un pederasta El fantasma pederasta Fantasma pederasta Ajá Entonces necesito Cortar este tipo de servicio ¿No? Porque nada más Atenta O sea, que Oye, ¿y viste el video del fantasma? No, Benjamín ¿No lo viste? No ¿No te dio ni un poquito de curiosidad? No ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Luego, por ejemplo Captan en video asalto Un camión de pasajeros En Ciudad de México Que es lo normal, ¿no? Ajá Que no ocurra esto Y bueno, ese es uno de los momentos Que quería contarte ¿Pero dijiste que eran tres? Sí, voy con el segundo Ah, a ver, perfecto El segundo momento El segundo momento, Benjamín Es ahorita que venía en el metro De pronto me di cuenta Tuve una especie de revelación ¿Sabes cuál es la cura de la fealdad? ¿La cura de la fealdad? ¿La muerte? Bueno, sí, por supuesto Pero eso cura todo, ¿no? Sí, la muerte lo cura todo La muerte lo cura todo Ser raro La rareza La rareza El exotismo es la cura de la fealdad Y más en este mundo Bueno, sí Le confiere a la fealdad Rasgos más bien de valor Que de reproche, ¿no? La cura de la fealdad Es la fealdad superlativa Disfrazada de exotismo Y bizarrés Ok Ok Por ejemplo ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Bueno, ahorita vi a un muchacho No muy agraciado O sea, no es que esté Tal vez un poco, si lo estoy Sometido como los cánones de belleza A lo estético de Occidente Sí, está simetido La simetría Tú sabes, ¿no? Sí, claro La pulcritud en la imagen La proporción aurea Benjamín Ahí está Exacto Bueno, eso es del 480 Ajá, sí Bueno, este personaje Que vi en el metro Por ejemplo A lo que voy Digamos, no era muy agraciado Pero ¿cómo lo solucionó? Siendo superlativo La fealdad superlativa Llevándolo al extremo Sí Tenía de esta oreja A la nariz Ajá Una cadena Una cadena Y de esta, otra cadena Ajá De una narina a la oreja Y de la otra narina a la oreja De cada fuerza nasal Justo Ajá Entonces dije, bueno O este personaje Eh... Proviene del Rajastal Que lo dudo mucho Ajá, ajá, ajá Me encanta O del Tunjaf De hace 500 años Ajá O Descubrí Porque más bien era Era medio criollo Ajá Entonces dije, bueno Creo que al parecer La mejor manera de esconder la fealdad Es a través de ese exotismo, ¿no? Ajá, claro Entonces ¿Y qué pasó? Nada Nada, fue algo que reflexionaste Lo reflexioné ahorita Ajá Pero de hecho pienso que Puede ser hasta peligroso, ¿no? ¿El exotismo? No, no, no Pero la fealdad Bueno, no Creo que la fealdad Bueno, lo de las cadenas Claro Yo también lo he pensado alguna vez Imagínate que vas en... Y más en el metro Ajá Alguien se cae y te agarra de las... ¿Y te imaginas que te agarre de las dos? Sí, no, no, no O sea... Hijos Bueno, igual también tiene un aspecto O sea, masoquista importante, ¿no? Sí, claro ¿No? Bueno, tal vez, ¿no? Y el tercer... El tercer momento En la tercera revelación De estas últimas horas Fue que Me voy a tener que cortar el pelo ¿Te vas a tener que cortar el pelo? Sí, no aguanto y el calor Es... es inmundo Está tremendo Dentro de mi cabeza Es una buena... Yo sé que te duele Porque, pues... ¿Cuánto tiempo ha pasado Para que consigas Esa larguísima Blonda cabellera? No, pues me la corté Creo que a... A finales de año pasado Pero ya digamos... Sí, sí Te corre... Te crece rapidísimo Sí, me crece muy rápido Pero yo creo que llevo así Con el pelo largo Bueno, varias veces he tenido largo Pero cinco años Cinco años Entonces creo que es momento Pues ya de... Pues cambiar de horizontes, Benjamín Más general ¿Y qué corte te vas a...? Pues uno sencillo Algo tranquilo Algo tranquilo ¿No vas a aplicar el... La... La fealdad superlativa? No A ver... Un corte que te circunde toda la cabeza Por la coronilla Hasta la frente Y a los lados que... ¿Sabes qué podrías hacer? A ver... Pedirle a un... Un reguetonero Que te escriba O más bien te rasure La... Los... Las sienes Con algunos fragmentos De la piedra roseta Benjamín Podría ser O... Podría ser Podría ser el corte manchú También La trenza manchú Ajá Que había un dicho por cierto Entre los manchú O de los eunucos La de los eunucos está la de... Que me corte qué El cabello Solo el look Que mantenga solo el look De los eunucos chinos En honor a ellos Acá solamente un pequeño fragmento de cabello En el hemisferio derecho de tu coco Que caiga en una trenza bien amarrada y fresca Decían los manchúes Eh... Porque ellos llegan e imponen sus modas, ¿no? Ajá Desde el corte de cabello hasta la ropa Los atavíos Entonces dicen ¿Quieres conservar la cabeza? Ajá Corta tu cabellera Al estilo manchú Por supuesto con la trenza Pues claro Que esa moda se impone en el 1600 Aprox en China, ¿no? Entonces, bueno Más allá de estas peripecias, Benjamín Hoy llegamos a un momento clave En la historia de China Y la historia del mundo ¿Del mundo? Ajá Sí, sí Ya olvídense de China Comenzamos a hablar muy claramente del mundo Y ahora Yo les pediría Eh... Sé que a veces la curiosidad de algunos Es solamente Es fuerte, ¿no? Pero les pediría que cuando hable de ciertos sucesos Y procesos En este programa Ajá Se limiten a buscar imágenes No lo hagan Porque hay imágenes muy, muy cruentas Pero pidiste que las buscaran O que no las buscaran No, pero no las buscan Ah Ah, dijiste Sé que lo hacen No lo hagan No lo hagan Ah, ya sé de qué estás hablando Estás hablando de japoneses De japoneses Hijos Es muy... Es terrible lo que ocurrió en China Es horrible Sí, es horrible Y de hecho Google No tiene censurado eso ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Entonces, bueno Dos o tres pezones Adelante Pero un niño siendo ensartado por una bayoneta Al aire libre Sí, sí, sí Puede ser reproducido y difundido Al por mayor Es snuff puro y duro Entonces yo diría que evitar en eso Pero más allá de eso vamos a hablar de un larguísimo Largo siglo XX Digamos, este proceso comienza en China Desde comienzos del siglo XIX Cuando hablamos de todo ello hablamos la semana pasada Antepasada, perdón Cuando hablamos de los boxers De todas las rebeliones De la sede imperialista Invasiones multinacionales a China Y justo se va a concretar en este momento De lo que estuvimos hablando Pero sí es un proceso terrible lo que ocurrió Lo que ocurrió en China Pues empezamos a partir de qué año, mi querido Nadal? Finales del siglo XIX Finales del siglo XIX, señoras y señores Amárrense bien ese cinturón Ya nos contaste tus tres momentos Pues profundos e íntimos de esta mañana Uno de ellos fue El reconocimiento de la fealdad superlativa El primero de ellos fue Pues el reconocimiento de que existe en el mundo Alguien llamado Maluma Sí El tercero fue Mi cabello Tu cabello Tu cabello Que te vas a rasurar la piedra roseta en las sienes No, has visto que está de modo el corte ahorita prusiano, ¿no? Ah, claro Que rapado de los lados Arriba un poco más crecido Incluso barba Eso se me hace espeluznante Pero ahí podría Ahí está Nadal Ya le dimos Un saco tornasoleado En honor a Maluma Corte prusiano para el calor Sí Y Una Las estas No, no, no Y ahí ya A partir del corte prusiano Y el saco tornasoleado Alcanzarías la fealdad superlativa Exacto Ahí está Exacto Ahí está, querido amigo Y posteriormente podrán adorar Poccombo Incombatible esta mañana Regresamos No se vaya a ningún lado Esto es un FM Todo menos miedo Hoy te pido un favor, güey ¿Puedes decir quién tocó? Sí Hoy Creo que era tu pareja Yo no me equivoco No sé ¿Quién? Tu pareja ¿Mariana? Es una chifra ¿La abuelita? Sí Ah, pero no es la abuelita Que trabaja acá abajo Mira, no sé Sí, sí No te preocupes Es gente Tipo europeo Cáucasico Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en Una emisión más De esta serie Que ya Rebasó Las Diez entregas Mi querido Nadal Es la más larga ¿No? Creo Yo creo que sí La de Rusia Llegó a la novena ¿Llegamos a las A las diez? Creo que llegamos a las diez Con Rusia Como a las nueve Con Irán Ah Y creo que esta ya va Pues ya estamos en onceava Estamos en onceava Un número Un número cabalístico Qué cabrón Mi querido amigo Así es De modo Así es esto Y sabías que De Entre todos los apuntes Que hago Porque yo no puedo usar computadora Tengo ese problema Más que ya lo que no tengo Una computadora No me acomodo Para mis apuntes Y todo eso Entonces opto por La vieja de Sanza Un legado de China Por cierto El papel El papel Tú como yo Prefieren La pluma Sí Y me acaba Este es el tercer cuaderno Que tengo Desde que me invitas Amablemente a tu espacio Ah Qué hermoso ¿Y los guardas? Sí Pues los atesoro Para la posteridad Los podemos subastar Al final De este año No le van a entender nada Porque es lo psicótico Es la letra de un hombre Que no duerme De un hombre atormentado Querido amigo Estamos en los albores Del siglo XX Che En el ocaso Del siglo XIX Chino ¿Cómo es que hemos llegado Hasta acá? Ya hace dos semanas Tuvimos nuestra última emisión Igual y más bien Recordar Bueno Hace dos semanas De hecho La emisión fue dedicada A escuelas Del pensamiento chino Más que a Acontecimientos cronológicos Hablamos de budismo Hablamos de taoísmo Y hablamos de confucionismo Las tres grandes Enseñanzas filosóficas Que el pueblo chino Ha ejecutado Y ha llevado Al terreno De lo jurídico Básicamente Durante siglos Y siglos Y siglos Y siglos Pero Históricamente Cronológicamente Cómo hemos llegado Hasta aquí Y en qué Situación Contexto presente En el mundo Y en el interior Se encuentra China Bueno El programa antepasado Porque como bien lo dijiste El pasado fue dedicado A lo filosófico A lo religioso Y cultural En China Ajá Nos sumergimos En la En la última dinastía Que no es China Es la dinastía De los Chin La dinastía Manchu Los Manchúes Llegan en un momento De debilidad De la Antepenúltima De la dinastía Que son los Ming La última dinastía Como tal China Y la derriban Los Manchúes Procedentes Son pueblos Previamente conocidos Como Yuruchenos Son pueblos Tunguces Y llegan a ese Vacío de poder Que aterrió la dinastía Ming Y acaban creando Una propia dinastía Entonces El programa antepasado Fue justamente eso El recorrido A través de la historia De tres siglos De la dinastía Manchu Que se empata Con la llegada De los occidentales A China Primero Bueno Europeos Portugueses Ingleses Posteriormente También llegan Italianos Mucho menos Nocivos Que los Los ajones Y finalmente Los Estados Unidos Entonces Ellos empiezan Intervenir en China Empiezan por ejemplo Para que Como China No quiere abrir el mercado ¿Por qué no lo quiere abrir? Porque realmente No necesitaban nada De lo que De las baratijas Que Occidente Quería llevar Entonces ¿Qué hacen? En parte Inglaterra y Francia Empiezan a inundar China con opio Hasta que hay una Prohibición Para ese opio Y bueno Se molestan mucho Los británicos Inventores de narcotráfico Y comienzan Una gran invasión Una agresión Contra China Hasta que Logran Digamos Los europeos Abrir el mercado Chino Y hay una reacción interna Ya no tanto Por parte del gobierno Sino Recuerden La rebelión De los boxers Una sociedad secreta Que acaba siendo Masacres de extranjeros En China Que por ejemplo Están apostados Todos en el Barrio de las embajadas En Beijing En Pekín Y bueno Los acaban matando Y esto Fomenta una segunda invasión Contra China Entonces En los últimos años Del siglo XIX La dinastía Manchu Y está sumamente Es sumamente débil Y en general Todas las Hay una crisis Generalizada En todas las Sociedades En todas las capas En todas las clases sociales Una agricultura Totalmente abandonada Una aristocracia Que sigue gastando Como si nada Por supuesto Pero al mismo tiempo Una aristocracia Que se niega A modernizarse A pesar de que Ya hay contactos Con Occidente La aristocracia Y la monarquía Tienen miedo A justamente A la introducción Generalizada De la tecnología Lo hacen poco a poco Y esto No satisface Los deseos De una muy Naciente burguesía Es un caso Muy parecido Al de México Hay grandes Terratenientes Y en sí como tal Durante el Porfirio Atamérico No hay como tal Una burguesía Hay como una aristocracia Vinculada Por ejemplo A Porfirio Díaz Lo mismo pasaba En China Hay una aristocracia Y uno que otro Burguesa En las ciudades Más digamos Más cosmopolitas Donde hay comunidades Extranjeras Que sería por ejemplo En ese momento Shanghai Cantón Hong Kong En Pekín Algunos cuantos En la zona industrial De Wuhan Etcétera Pero Es un caso parcial De México Son países Que llegan tarde De la revolución Industrial Fomentada En un epicentro En occidente Pero Cuando llegan Los europeos Lo que también hacen Es crear Una especie De Como Una clase Ilustrada China Una naciente Burguesía Ya sea en territorio Continental Chino O bien expatriado Chinos Inmigrantes Laborales En otros contextos Principalmente En Estados Unidos En Estados Unidos Y lo vamos a tocar En el último programa Vamos a hablar De la inmigración China A Estados Unidos Y también a México Y a Latinoamérica Bueno en China En Estados Unidos Es fundamental Sí Ellos construyen En ferrocarril Los grandes ferrocarriles Norteamericanos Son construidos Con mano de obra china Entonces Esta Burguesía Ilustrada Es muy parecida También a la mexicana Entre comillas Ilustrada También entre comillas O sea Es una burguesía Con Incipiente Con alto poder Adquisitivo Que se empapa De De la cultura occidental Y lo ven Como lo más Digamos Novedoso Entonces Quieren imitarlos Al igual que en México Entonces Muchos de ellos Por ejemplo Estudian en el extranjero Entonces Así comienza Más bien Así finaliza El siglo XIX Chino Y comienza El siglo XX Chino Con un caos Generalizado De todas las capas Sociales Una monarquía Que ya no da más Y no me refiero Nada más A los manchúes Me refiero A todo el sistema Dinástico Chino Eso del mandato Del cielo Entonces ya no se lo tragan Ya la gente Está harta Y más porque Han visto Que el cambio De dinastías Que el mandato Del cielo Obviamente No asegura Que hay una especie De fidelidad Del gobernante A las necesidades Del pueblo Nunca las ha habido Entonces Si sumamos Que se empape Por todo lo que Introduce Occidente Y obviamente Surgen los medios De comunicación Ya hay periódicos Tanto en lenguas En lenguas extranjeras Como en chino Mandarín Y en cantonés Entonces la gente Empieza a darse cuenta Que su país Es un desastre En parte por la invasión De las potencias extranjeras Y en parte Por la clase gobernante Que de hecho Es extranjera Son manchúes Entonces empiezan A circular pamfletos En toda China De que expulsen Al extranjero Pero no nada más Al inglés O al francés Sino también A los mismos gobernantes A la clase manchú Que los expulsen A Mongolia Y a Manchuria O sea Manchuria exterior Digamos Fuera de China Entonces así comenzamos Este programa Con una Con una sociedad Que está a punto De estallar Está muy enojada Y en todos los sentidos Porque al mismo tiempo De que la burguesía Se empapó De todo el liberalismo Económico Que está llegando A China De la tecnología Etcétera También hay una Clase trabajadora Tanto en el campo Como en las ciudades O sea Un proletario También muy incipiente Porque no es un país China todavía industrial Claro Que empieza a recibir Pues los movimientos Que están triunfando O por lo menos Que se están extendiendo En todo En todo el mundo Principalmente El anarquismo Y el marxismo El comunismo Vaya Entonces Así es Así comenzamos Este programa Con la dinastía Ching Que por ejemplo Hace rato dije Que he visto A cortar mi cabello Los Ching Cuando entran No solamente imponen El uso obligatorio De la coleta Si no traías la coleta O sea Obviamente Me refiero a la coleta Si lo han visto Que toda la parte El rostro Está totalmente rapado Y a partir de la parte No sé cómo sería esta parte La coronilla La coronilla Cae O sea Una coleta enorme Clarísima Sí, claro Ese era recomendado Para los hombres Si los hombres No traían esto Durante el término Generalmente Al principio De la niestía Ejecutados Luego esto se va a suavizar En el siglo ya XVIII Cuando solo se aplique En parte A los aristócratas Ya sean Han o Manchúes Ajá Pero por ejemplo También se impone el uso Se le llama el Changshan Es el saco El saco Manchú Este saco de tela Que es así como largo Que te cubre las manos Ah, claro Que tiene como un corte Hacia el hombro, ¿no? Sí Que luego hasta parece tipo hip hop Sí, sí, sí Bueno, eso también lo imponen La dinastía Manchú Sí, sí, sí Hay otro que se llama El Tangshuang Que es el saco de colores típico Que siempre que hay una reunión ¿El Tangshuang? Tangshuang Siempre que hay una reunión De alguna cumbre De las potencias en China Ajá Todos los invitados Se les da un saco Para que salgan posando en la foto Ah, ¿en serio? Sí, que se abrocha aquí Que el botón está en el centro Ajá Y se jala así con dos tiritas Y trae como patrones de colores Ajá Y dorados Y cosas así Bueno Esa es, digamos La Una de las primeras imposiciones Del gobierno Manchú Ajá Sobre el pueblo chinojano Pero bueno Vamos A diferencia de otros programas No nos vamos a poder ir tan lineal En este recorrido ¿Por qué? Porque están ocurriendo Por lo menos cinco procesos distintos Que tenemos que analizar En territorio chino Ajá Paralelos Ok Y ahorita nos vamos a sumergir En cada uno de ellos, ¿no? Vamos a tener que regresar Y volver a adelantarnos Y etcétera, ¿no? Pero bueno Vamos a comenzar Donde terminamos El programa antepasado Ajá Al final del siglo XIX chino En la En la provincia de Hubei En la provincia de Hubei Hay una ciudad Que se llama Wuhan Ok Que se llama Al norte del agua Es el nombre de Wuhan Al norte del agua En la zona de Wuhan En la provincia de Wuhan Hay un Hay una pequeña ciudad Que se llama Guishang Guishang es digamos Uno de los epicentros Chinos industriales Que son muy pocos Aquí es donde construyen Está como la industria Armamentista china Ya de alta tecnología Actualmente No En el siglo XIX Ah, en el siglo XIX O sea, es como ¿Qué podría ser? Lo que era Orizaba Por ejemplo Orizaba Que por cierto También se fue a huelgas En muchos momentos ¿No? Entonces el 10 de octubre De 1911 Va a ocurrir algo llamado El levantamiento de Wuhan Que es uno de los primeros ¿En qué año? 1911 1911 Esto por una influencia De una sociedad secreta A lo largo de esta serie Hemos hablado de muchísimas Sociedades secretas Esta sociedad se llama Concretamente la Tongmenhui Que es una sociedad Secreta revolucionaria ¿Qué va a hacer esta sociedad secreta? Durante los 30 años previos Ha estado patrocinando A distintos grupos revolucionarios Ajá Para que se alcen en contra Del gobierno de Manchu Ajá Y por primera vez En este momento El 10 de octubre de 1911 Esta No va a ser un movimiento fallido No va a ser un levantamiento fallido Por primera vez Va a poder Contagiarse otros lugares Y aquí es cuando comienza Realmente La revolución china De 1911 No es la revolución Todavía Socialista Esta es la revolución Nacionalista Ajá Hay que entenderlo así Va a haber Digamos Dos grupos principales Ajá El nacionalismo Que más adelante Explicaremos Cómo se desarrolla A través de un partido Que se llama El Kuomintang Ajá, claro Y otro partido Que es el partido Del partido comunista El grupo del partido Comunista chino Ajá Encaezado por muchos personajes Entre ellos En Mao Zedong Ok Pero primero Vamos a sumergirnos Con los nacionalistas Esto no quiere decir Que primero Hayan salido Los nacionalistas Al mismo tiempo Ya existían comunistas En China Pero digamos Que el primer Proceso revolucionario Que cobra Digamos La tensión Del todo El público Chino Y a nivel global Es el proceso Nacionalista Es un proceso Republicano Ellos buscaban Algunos Acabar con la monarquía Otros Hacer una monarquía Constitucional Ajá Y otros Solamente hacer Como reformas Tecnológicas Nada más Este es el Movimiento Nacionalista Ajá Muchos de ellos Aún buscan Reinstituir Otro tipo De monarquía Otro tipo De cabeza De estado Sí Que sea parlamentaria Y también Que sea Han Regresar a lo Han Regresar a lo Han Expulsar a los manchus Que de fin de cuentas Son invasores Entonces tenemos Primero vamos a hablar De un personaje Que se llama Sun Wen Sun Wen Mejor conocido Ese es el nombre De nacimientos Pero digamos Posteriormente Se le conocen Muchos nombres Al igual Porque si Creo que no lo hemos Mencionado de hecho En todos estos programas Cuando una persona Nace en China No le Digamos No es que lo bauticen Como en las sociedades Cristianas occidentales El nombre Se le va a poner Hasta los 10 años Más o menos Recibe distintos nombres Como apodos Ajá Claro Y este hombre Ya va a asumir El nombre De Sun Yat-sen Sun Yat-sen Sun Yat-sen Es el primer Es el representante Del Kuomintang Ajá El Kuomintang Para que sepan Más o menos Cuál es la bandera Del Kuomintang Para diferenciarlo De la bandera comunista Que es la Osi El martillo En el caso chino Con estrellas El Kuomintang Es una especie De bandera roja Con el cielo En azul En azul rey Creo que es Ajá Y una especie De sol en blanco Ajá Y es la bandera actual De la república De China Ajá La república de China ¿Cuál es? China-Taiwán Ajá Esa es la bandera El Kuomintang Que comenzó En China Continental Ajá Vamos a explicar Por qué Taiwán la tiene Y la república Popular de China No Pero eso será Hasta el próximo programa Pero bueno ¿Quién era Sun Yat-sen? Su padre Era un sastre Un sastre De Macao Macao Recordemos Tiene mucha influencia Extranjera ¿Por qué? Porque fue a colonia Portuguesa Claro Y en ese momento Todavía era a colonia Portuguesa ¿No? Entonces Como que la gente Ya sean chinos Extranjeros Es una ciudad Cosmopolita Pequeña Pero cosmopolita Es un puerto Entonces ¿Qué haces? Este hombre Sun Yat-sen Empieza como Está fascinado Por dos cosas Uno La tecnología occidental Y dos El cristianismo Ajá Esta familia No era cristiana Era confucianista Y taoísta Como cualquier familia china ¿No? Pero entonces Tiene un hermano Que migra A Estados Unidos Primero no era Estados Unidos Primero era Imperio Británico Concretamente A un territorio Que va a adquirir Estados Unidos A mediados del siglo XIX Que se llama Previamente El Reino de Hawái Entonces De hecho Hasta la fecha Hawái Sigue siendo Uno de los principales Estados de Estados Unidos Que recibe A inmigrantes asiáticos De hecho Cuando es el bombardeo De Pearl Harbor Hay una gran comunidad Japonesa ahí Ajá Y los enclaustran Y los tienen encerrados En campos de concentración Porque Por ejemplo En California también En San Francisco Manzanares Por ejemplo Bueno Entonces este hombre Va a venir a Hawái Le invita a su hermano Su hermano Ya ha amasado Una pequeña fortuna Tiene tierras En Hawái Y Sun Yat-sen Empieza Como a educarse Y a conocer La cultura La cultura occidental Vaya Que Se acaba de imponer En Hawái Después de una masacre En contra de De la población En contra de la misma De la misma monarquía Hawaiana De hecho hablamos de Hawái Cuando hablamos de países Es que no existen Exactamente Entonces Bueno Sigue teniendo su monarquía Si, si, si De hecho Recuerden que Uno de los reyes de Hawái Es el rey Kamehameha Exacto De hecho es curioso Como toda la cultura Esta serie Esta caricatura De Dragon Ball Se empapa de culturas Tanto turquicas Como hawaianas Si, es rarísimo Es una cosa muy rara Pero bueno Ahí queda Entonces Cuando su hermano Se da cuenta Que este hombre Se quiere Su hermano Sun Yat-sen Se quiere convertir En cristianismo O está muy como 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 llamarlo Como Estudiando mucho El cristianismo Se asusta Entonces lo manda De regreso A China continental Y llega a estudiar Medicina en Hong Kong Pero ahí lo que hace Estudia en una universidad Que es dedicada Solo para chinos Porque los chinos No pueden estudiar En ese momento En universidades Recuerden que Hong Kong Es una posesión británica Un territorio Que gana el imperio británico A partir de la derrota De China Con la invasión De la primera guerra De Lope Y todo esto Entonces Empieza ahí A influirse más Del protestantismo Ya el cristianismo Pero en su regame Protestante Anglicana Entonces En 1884 Sun Yat-San Se va a convertir En cristianismo Anglicano Y bueno Ahorita vamos a ver Cuántos de esos personajes Se convierten Justamente En cristianismo Entonces Él empieza a organizar Movimientos Estudiantiles En Hong Kong Y en todas las ciudades Al sur de China El sur de China Desde el A partir de la dinastía De la dinastía Ming Cuando los Perdón En la dinastía Yuan Los mongoles Cuando la población Han Se retira hacia el sur Se convierte por primera vez En una zona más poblada Que el norte ¿Por qué? Porque obviamente Hoy huyen De las masajas De los mongoles Y empieza Los puertos del sur de China Empiezan a tener gente De todas partes del mundo Entonces el sur Ya está mucho más Digamos Cultivado Que el norte Por lo menos Bueno Tanto en cuestiones agrícolas Como en cuestiones culturales Los puertos están abiertos Si los puertos están abiertos Ya los abrieron los occidentales Y hay ciudades Por ejemplo ¿Cuál es la París Del Así le decían La París Del extremo oriente? Shanghai 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 es una ciudad Que Gigante Gigantesca De hecho hay una escena Bueno ¿Han visto Indiana Jones La segunda película La del templo de la perdición? Si claro Cuando comienza Que están en una Buscando Esta Indiana Jones Está buscando un diamante Nunca sino en Shanghai Ajá Esa es la Shanghai De comienzos del siglo XX Una ciudad llena de gangsters Ajá Una ciudad llena de juego De prostitución De drogas Y obviamente Hay una zona de Shanghai A la que no pueden acceder Los chinos Ajá Que está repleta De británicos Franceses Alemanes Japoneses Etcétera ¿No? Entonces Este Sun Yat Sen Está muy molesto ¿Por qué? Porque los chin No quieren crear Una revolución Realmente tecnológica Que catapulte a China A un estado Digamos Entre cobillas Superior Que le iguale Con otras potencias Sun Yat Sen Y todos los revolucionarios Liberales Admiran mucho Por ejemplo A Japón Porque a partir De la restauración Meiji Y cuando Japón Se abre el mundo La revolución tecnológica En Japón Fue impresionante Tanto así Que pasaron De En 50 años De ser una sociedad Casi casi feudal De ser una superpotencia Ya no una potencia regional Una superpotencia Que acabó venciendo A Rusia Por ejemplo A la Rusia salista Durante dos guerras ¿No? Y que le disputa A Estados Unidos En ese momento El poder en el Pacífico Entonces Admiran muchísimo a Japón Entonces ¿Qué van a hacer Estos personajes Entre ellos Sun Yat Sen? Van a patrocinar El primer gran levantamiento En Wanshu Wanshu es otra de las ciudades Al sur de China Una de las grandes metrópolis Que hasta el momento Probablemente después De Hong Kong De Shanghai Y de Beijing Sea la cuarta Bueno y de Shenzhen Sea la quinta Cuarta ciudad Más importante De China Entonces ¿Cómo Este levantamiento Cómo lo organiza Sun Yat Sen Cómo lo mantiene? Su hermano El que vive en Hawái Manda todo el dinero Que tiene a Sun Yat Sen Para que patrocine Este levantamiento Pero este levantamiento Es fallido Lo detienen A los organizadores Lo reprimen Matan a algunos Torturan a otros Lo detiene La El gobierno El gobierno Manchu El gobierno Manchu O El gobierno Manchu Me imagino En estos momentos Ya tiene Básicamente O Más o menos A fuerzas O más o menos A regañadientes A todas estas Potencias extranjeras Dictándole un poquito Cómo manejarse Si o sea El gobierno Manchu En un principio Ellos están reticentes A cooperar Con otras potencias Extranjeras Luego viene La primera guerra El opio Y se le impone Y siguen reticentes Un poco Y luego Con la rebelión De los boxers Como que ellos No quieren No quieren Violencia generalizada Porque pueden Poner en riesgo La monarquía Entonces ellos Se vinculan a occidente Hasta que se dan cuenta Que la rebelión De los boxers Es tan grande Que acaban apoyando A los nuevos boxers Y luego nuevamente Con la derrota De la revuelta boxers Hay un apoyo Otra vez Para los extranjeros Entonces La dinastía Manchu Era muy endeble Tanta violencia Que ejercian Era realmente Porque no tenían Otra manera Ya no había Ya no había manera De mantenerse En el poder Entonces Este primer levantamiento Va a ser fallido ¿Qué va a pasar? Sun Yat-sen ¿A dónde se exilia? Se exilia a Japón Y entonces Cuando está en Japón Él empieza a tener contacto Con revolucionarios En Japón Pero no son revolucionarios Vaya O sea No son marxistas Devinistas Ni anarquistas De ninguna otra índole Digamos Ya muy tirada A lo rojo O a lo roquinegro No Simplemente son Liberales Que buscan Tener una monarquía Constitucional Que buscan Bajarle el poder Al emperador Etcétera Entonces Ahí por ejemplo Entra en contacto Con otros revolucionarios De otras partes de Asia Con filipinos Porque recordemos Que en este momento Filipinas Está Está como Está ocupada Por Estados Unidos Después de que sale Colapse el imperio español Ya Estados Unidos Se hace con las posesiones Con las posesiones Españolas Tanto en el Caribe Como en el Extremo Oriente ¿Cuál es en el Caribe? Puerto Rico Por ejemplo También en un momento Cuba Y también en este caso Filipinas Entonces los revolucionarios Están en Japón Justamente buscando Cómo sacar a las potencias Extranjeras Y es curioso Cómo este Sun Yat Se tiene una relación Amor-odio Con Estados Unidos Admira muchísimo Estados Unidos Pero se empieza a dar cuenta Que es igual de nocivo Que otras potencias Imperialistas Y en este momento Sun Yat-sen Ya es cristiano Protestante Anglicano Me suena que la gran discusión De Sun Yat-sen Es La presencia La presencia De los imperios Extranjeros Dentro de De China De China Pero es curioso Sun Yat-sen Prácticamente Dice Públicamente Hay que expulsar A los bárbaros manchúes Hay que regresarlos A las estepas Y esto ¿Por qué se da? Porque previamente Los mongoles Se lograron adaptar En un primer momento Muy bien A China Y los manchúes También en cierto momento Realmente cuando Caen los monges Realmente los ejércitos chinos En el nacionalismo alemán Que todos los estados alemanes Se unifican O en Italia Pues van contra las minorías Llámese gitanos Llámese judíos Llámese eslavos Y es el nacionalismo En Europa En el nacionalismo En Europa Acabó con comunidades Dentro de otros estados Que eran minoritarias Entonces lo mismo Sino también para expulsar Continental De hecho es detenido En Londres Porque el gobierno manchú Lanza una orden De detención De arresto A nivel mundial Para que detengan A Sun Yat-sen Porque ya se sabe Que él está organizando esto Pero por supuesto Al gobierno londinense Le acaba cayendo Bastante bien Sun Yat-sen De que sea un gobierno Digamos Independiente ¿Por qué? Porque en el momento Siempre que surge Un gobierno independiente Obviamente Los centros bancarios A nivel mundial Londres París O Nueva York Van a tener que patrocinar Y levantar ese nuevo gobierno Porque las arcas Van a estar vacías Entonces le conviene A Londres Entonces Londres Después de tenerlo detenido 12 días Lo suelta Entonces Sun Yat-sen Viaja de Londres A Estados Unidos Y con estar en Estados Unidos No encuentra mucho Como apoyo Al igual que su hermano Patrocinó El primer levantamiento Sun Yat-sen Busca dineros Entre las comunidades chinas Inmigrantes Para que patrocinen Su revolución Su revolución en China Él llega con el choro Y les dice Hay que expulsar A los manchúes Que nos han quitado Tanto ustedes Están en Estados Unidos Por los manchúes Denme dinero Para que Dios los expulse Entonces ¿Cómo busca Colectar dinero Sun Yat-sen? Bueno Va a ser apoyado Por la San Ho Hu Se llama San Ho Hu San Ho Hu ¿Qué es la San Ho Hu También se les conoce Como los Tian Ni Hui Se le llama Es la sociedad del cielo Y de la tierra Qué hermoso Siempre lo logra Pero cuál es la sociedad del cielo Y de la tierra Se le llama Ya digamos En lo cristiano Por decirlo así La sociedad de la triple unión Quien patrocina La revuelta china Es un Yat-sen En este momento Es una triada ¿Cuáles son las triadas? Las triadas son la mafia china Que hasta el momento existen Peligrosísimas Ajá Los puños envenenados Del precio Bueno, son los Yakuza Pero digamos Son parecidos Entonces En esto Las triadas Para que no lo sepas Son quienes controlan La droga La prostitución Por ejemplo Hay una zona en Asia En este momento Que se llama El Triángulo Dorado El Triángulo Dorado Está en el sudeste asiático Las triadas son quienes Lo fundan A mediados del siglo XX ¿En serio? Sí, sí, sí ¡Wow! Entonces Las triadas tienen Ya en este momento Poder a nivel mundial Y combaten con cárteles Cárteles mexicanos Cárteles colombianos Rusos, etc Es una mafia Entonces ¿Cuáles son los Digámoslos Ya públicamente ¿Cuáles son los principios Que busca Sun Yat-sen Para ejercer en su nuevo gobierno Que este propone? Una república Una república moderna Ya sin monarquía Ya sin monarquía Él es la línea No monárquica Hay otra línea Monarquía light Constitucional, etc Que hay una distribución de tierra De hecho se le llaman Se le llaman Los tres principios Democracia Nacionalismo Y bienestar O sea, era un Madero ingenuo Y Madero era ingenuo O sea, mientras que Madero Este se hacía medium Lo más cercano Es que es justamente Recurren a lo exótico Obviamente el cristianismo El catolicismo Ya está implantado en México Pues Madero no va a recurrir El catolicismo Se va a empapar de Vaya, de la espírita ¿Qué va a ser? Este Sun Yat-sen Lo más exótico que hay en China Pues el cristianismo Va a ser exactamente lo mismo Y reciben tanto Madero Como Sun Yat-sen Los principios liberales Bueno Entonces Posteriormente Regresa a Asia Pero no regresa Concretamente a China Regresa a las ciudades Con mayor presencia China Pero no Chinas ¿Cuáles son? Están en el sudeste asiático ¿Cuál es la más importante? Singapur Por ejemplo Singapur que en ese momento Está dentro del imperio británico En la zona de Malacca Singapur recuerden Es una ciudad de estado Dentro del mismo territorio Malayo ¿Ok? Bueno Y ahí recibe justamente Para más levantamientos Eso es en 1906 Más dinero de comerciantes chinos Posteriormente En 1907 Va a donde? A Siam ¿Saben dónde es Siam? Me suena un chingo Tailandia Exactamente Es como los Simpsons Manden este correo Por Manden esta carta Por correo Vía el Congo belga A Siam O sea países que ya no existen ¿No? Entonces Ah por cierto El rey de Tailandia Acabo de ver la nota En estos mensajes molestos Que llegan en la madrugada Ajá Se va a casar con su guardaespalda Ah sí Yo lo vi en la mañana Me llegó en la mañana Y es increíble Porque está la Todo el mundo está Son de estos reyes Que tienen que rendirle pleitesía Y todo el mundo está a sus pies Pero no está a sus pies De rodillas Están acostados Están acostados Están acostados Son más extremos Que Sí, sí Se lo toman en serio Ajá Entonces bueno Curiosamente Hablando de Tailandia Es uno de los únicos países Donde el socialismo No pudo implantarse En el sudeste asiático Ajá Porque ahí en Tailandia Al igual que en Indonesia Fue una cosa así Impresionante Así Montañas de cadáveres De comunistas Pero así Brutal Entonces Otro levantamiento En 1907 En Shenan Que es la frontera Vietnamita-China Otro levantamiento fallido Pero cada vez ya se acercan Digamos Más a las A Cuando hablas de estos Levantamientos fallidos Son de miles Son de Estás hablando De que se convocan A Multitudes De más o menos Cuántos Individuos En un primer momento Comienzan siendo cientos Ajá Luego miles Y luego decenas de miles El punto es que Si se dan cuenta Esto es en la frontera Vietnamita Con Wangxi Esas son las provincias Del sur de China Lo que pasa Es que Si llegaban a detener A los líderes Bueno Si llegaban a buscar A los líderes Lo único que tenían que hacer Los líderes Era huir al sur Y estaban en territorio extranjero Y las autoridades chinas No podían hacer nada El brazo de los manchú No llegaba tan largo No llegaba tan lejos Entonces Esa es la ventaja Que tenían Luego 1910 Vuelve a viajar Al sudeste asiático Concretamente A la zona de Malasia Para buscar más donativos En Malasia Y en Singapur Hay una gran comunidad china Enormes Millones Entonces lo que hacen Son comerciantes Y hasta la fecha continúan Lo conté de hecho Cuando hacen una película Por ejemplo El género Gusha El tigre y el dragón Y todo eso En ella participan Tanto actores de Singapur Como de Hong Kong Como de Taiwán Como de la República Popular de China O sea Son naciones Con una gran cantidad De población china Pero no están Dentro del territorio chino ¿Me explico? Bueno Entonces 1911 Estamos en el año Del cerdo de metal El año Del cerdo De metal Que hermoso Recuerden que esta rotación Que hacen todos los metales ¿Ok? Bueno Por eso se llama así Entonces Aquí va a ocurrir La revolución de Xinhai ¿Ok? Es el levantamiento De Wuxiang Es el levantamiento Que estábamos hablando Al principio de este programa Es el primer gran levantamiento Que ya va a cobrar Trascendencia A nivel continental chino ¿No? Entonces El 10 de octubre de 1911 El octavo batallón de ingenieros Que ya ha recibido panfletos Y propaganda Por parte de Sun Yat-sen Se va a levantar En la zona de Wuxiang Y por primera vez Van a ir ya En una fuerza militar Plena Va a ir en contra Del gobierno manchú Y los manchúes No lo van a poder tener Porque esto se va a extender A territorio A todo el territorio nacional ¿No? Entonces En este momento Cuando empieza Este Este gran levantamiento En toda China La revolución La revolución de 1911 La revolución de 1911 Debiera ser Una de esas Cuñas Que metamos En esta cronología Que hemos diseñado Desde hace ya Más o menos 4 mil años La revolución de 1911 Que no es la revolución De Mao De Mao No, no, no No hay falta para eso Bajo ninguna circunstancia Falta Nada más para que lo tengamos todos Se metió una abeja Maestro Mira que tamaño de abeja Oh, oh Atis Mieliza Se da La reencarnación de Yangtze ¿Cómo se llamaba? Yangtze ¿Quién es Yangtze? El amigo del que estamos hablando No, no Está en peligro de extinción No A ver Perdóname Bianca Pero si la tenemos que matar La vamos a matar No, yo la voy a sacar No Nadie Ya se va Ya se va Se está yendo Se está yendo Vete Abeja Malvada ¿Cómo se llama el personaje Del que estamos hablando? Sun Yat-sen Sun Yat-sen ¿Dónde está? Pues ahí está Ahí está Te va a picar No, no me pica Te va a picar Te va a picar No me pica En estos momentos Nuestro queridísimo Nader Heroicamente está tratando De meter a la abeja A un vaso Con agua Aparte La vas a acabar matando No, no tiene agua Hijo de su madre No te hace nada ¿Qué estás haciendo? No te hace nada Hombre Pican ¿Te ha picado una abeja? He picado ¿Dónde está? No sé ¿No está en ti? ¿No se te subió la ropa? No sé Alguien van a picar Esta mañana Señoras y señores Fue un momento épico Fue un momento muy cabrón Creo que se me puso en la camisa Sí A ver Date la vuelta Date una vueltecita Vueltecita Más Más No la veo amigo No la veo ¿Te la vas a quitar? Sí Es que afortunadamente Traigo una camisa A ver Creo que está adentro de mi camisa No mames ¿En serio? Radio en vivo Queridos amigos Radio en vivo Indicaciones y guiños Del terreno De lo espiritual Qué loco A ver si nos sale ahorita Por algún momento En algún lugar Podría serlo No es que lo que siempre hacemos Es agarrar el vaso Y poner una hoja de papel Sí ¿No está en el vaso? No No verdad Me la veo ¿Te lo imaginas? ¡Ah! ¡Soy alérgico! No Una vez pisé una abeja muerta Y te picó ¿De qué manera? Sí Lo traía colgando en el pie Sí, sí, sí Son culeras Bueno Entonces ¿En qué nos quedamos? Ah, sí Después de esta aparición De Sun Yat-Z En la cabina Estamos en la revolución De 1911 Mi querido amigo Que curiosamente Ocurre Pocos meses después Del principio De la revolución maderista De 1910 Sí ¿Y qué va a ocurrir? Al igual que la revolución maderista Madero va a traicionar Los principios Digamos Agrarios Por ejemplo Nunca va Las propuestas zapatistas Ni villistas No va a hacer nada Porque tarde o temprano Lo van a matar Es un escenario muy parecido Hay muchas coincidencias En la revolución china Entonces En ese momento Sun Yat-Z Se encontraba en Colorado En otro de sus exilios Buscando dinero Para su campaña En la China continental Entonces ¿Qué va a ocurrir? Mientras Sun Yat-Z Regresa A territorio chino El 22 de octubre Ya muchas provincias Ya tienen levantamientos No solamente De estudiantes Y de Esta burguesía Incipiente Sino de la misma milicia El 22 de octubre Las provincias De Shang-Chi Se levantan El 30 de octubre Yu Han El 3 de noviembre Yang Su El 22 de noviembre Sichuan El 12 de diciembre Shang-Dong Entonces ya se esparció Por todo el territorio chino Del oeste al norte Y al sur y al este O sea está en todo El levantamiento generalizado Armado Contra las tropas manchúes Y es de todo China ¿No? El gran objetivo Son las tropas manchúes Ajá Justo Entonces Aupiciadas también En muchos sentidos Pero me imagino El imperio británico El imperio británico Justamente El imperio británico En ese momento Recuerda La mayor superpotencia No hay ninguna otra potencia Que lo pueda Que lo pueda Contrarrestar Bueno Tal vez Prusia Perdón Alemania Pero bueno Todavía faltan Ah Hablando del imperio británico Querido amigo ¿Te acuerdas que En algún momento Me recomendaste Una serie que se llamaba The Terror Sí Sobre dos barcos El Erebus Y el Terror Y el Terror Ya la estoy viendo ¿Qué tal? Está buena Está muy buena Está buena Querido amigo Folk horror El El Ártico Sí, sí, sí Muy buena Sí, sí, sí Y va a salir segunda temporada Que no tiene nada que ver ¿Ah, en serio? ¿Y qué crees ¿De qué crees que va a ser? ¿De qué? Algo así Fantasmas Campos de concentración Japoneses Y otra historia Totalmente distinta ¿Ah, en serio? The Terror Ah, cabrón Entonces Te recomiendo mucho verla Bueno Hablando de Del 13 de 10 ¿Sabes de qué estaré muy bien Hacer un programa? ¿De qué? De desapariciones Así Reales Generalizadas Eso Porque esto 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 El pueblo Este En una incipiente República norteamericana Que solo quedaron unos Mensajes perdidos En unos árboles ¿Cómo decían? ¿Crutón? Algo así No me acuerdo Esa es una historia muy buena Amelia Earhart Sí, sí, sí ¿Dónde está Amelia Earhart? Sí, sí, sí Después de las grandes derrotas A manos de Japón En la primera guerra Bueno, no es guerra Es una invasión japonesa Las dos guerras del opio La monarquía manchú Opta por modernizar En parte al ejército Y uno de los que guían Esta modernización Se llama Yuan Shikai Él va a ser el comandante supremo Del nuevo ejército chino Modernizado ya Que está en el norte de China Muy cerca justamente Del epicentro manchú Que es Pekín Y del territorio natural manchú ¿No? Entonces ¿Qué va a ocurrir? Va a organizar Un golpe de estado Contra el mismo emperador Este personaje Lo enviaron para acabar Con la rebelión de Sun Yat-sen Contra el Kuomintang Recuerden El Kuomintang Es el partido nacionalista de China ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Va a traicionar este hombre Yuan Shikai Al gobierno manchú Va a hablar en secreto Con los revolucionarios Y les va a decir Bueno, yo los apoyo Pero después de que caiga El gobierno manchú Yo quiero un puesto importante Y le dicen Bueno Tú te vas a convertir En primer ministro Y a Sun Yat-sen Lo dejas que sea el presidente Entonces traiciona Al gobierno manchú Y este es el principio Ya del fin De la dinastía manchú ¿Por qué? Porque esto va a llevar A que hable Con la Con la emperatriz regente Que es Xi Ji Xi Ji Es digamos Quien gobierna Mientras Hay un pequeñín Que se llama Pu Yi El último emperador De China Mientras Pu Yi Está en pañales Bueno Mientras está Siendo Recibe la leche materna De su nodriza Hasta los ocho años Esto es real Esta mujer Es quien gobierna Y le va a decir Bueno No pudimos derrotar A los rebeldes Entonces Hay Este salvoconducto Ustedes van a recibir Tal cantidad de dinero Como Y una cantidad Es exorbitante O sea Esto no pasaría En la actualidad Van a poder seguir gobernando Como símbolo Pero ya sin ningún poder real Solamente su poder simbólico Y Y van a El niño va a tener que abdicar Pero no les va a pasar nada Pero en este momento Lo que va a pasar Es que va a haber Una transferencia de poder De la monarquía A la República Popular de China Este es el fin Del primer proceso Que estamos hablando Ahorita vamos a ver Lo vamos a entender Cuando acabemos de ver Los tres procesos Porque mientras Este proceso En el palacio En Pekín Hay otro proceso Y Y al sur de China En las montañas Y selvas Hay otro proceso ¿Por qué? Porque los comunistas Están organizando Para entender la realidad De China Hay que Hay que entender Todo O sea Estos tres movimientos Entonces Curioso El 12 de febrero De 1912 Puji El último emperador De la dinastía O sea El último emperador El doceavo emperador De la dinastía Manchu Para renunciar Él no va a saber Que va a pasar Porque tenía Creo que Ocho años Seis años Entonces Va a renunciar Y ese es el fin De las dinastías Digamos De todas las dinastías Imperiales Imperiales Puji nace en 1906 Ok Va a morir Va a morir en 1967 O sea Gobierna 61 años Es el doceavo emperador De la dinastía Ching Que de hecho Ha visto la película De Bernardo Bertolucci El último emperador Claro De hecho Por lo que yo he leído Esa película Lo descafeina A todo Este tipo Era un psicópata Bueno Él Él es hijo ¿Por qué dices Que era un psicópata? Ahorita me lo vas a platicar Él es hijo Del príncipe Chun Ajá De la dinastía Manchú Sí El príncipe Chun Es hijo Del antepenúltimo emperador Ajá Entonces Cuando fallece El último emperador Perdón El penúltimo emperador Van por él Solo tiene dos años ¿Por qué lo eligen a él? Que es la esta Shishi Que es la La emperatriz regente ¿Por qué lo eligen? Porque es un niño No puede hacer nada Ajá Entonces ella va a gobernar de facto Claro Entonces De hecho La única persona de su familia Que lo acompaña Es su nodriza Ajá De hecho Va a mamar de ella Hasta los ocho años De hecho Hay una escena En el último emperador Que ya está Como tiene dieciocho Y sigue Ya está medio Bueno No importa Entonces ¿Qué pasa? El niño va a crecer en el palacio Al igual que todos los emperadores Bueno de hecho Más aislado que todos los emperadores Porque los emperadores Generalmente Podían salir del palacio Haciendo sus giras Pero tal era el odio De los manchúes Y el miedo A que fueran derrocados Que el niño Nunca abandonó el palacio Hasta que se expulsó Del palacio Es una escena muy desconsoladora Entonces por ejemplo ¿Qué hacía? Les ponía petardos en la ropa A los eunucos Pero niño juguetón Espérate ¿Cuál es el mayor? Me encanta tu Espérate Espérate Los hacía comer tierra ¿A los perros? No A los eunucos Ah bueno Ok ¿Cómo justificamos eso En el pequeño emperador? De hecho Yo creo que ya contamos Que los eunucos Tenían que aportar Sus testículos para Es como su tarjeta de presentación Este es Soy eunuco Aquí está Aquí está Lo que lo demuestra Por ejemplo Se cuenta que Les mandó Un eunuco Que había hecho Un show de títeres Que le había gustado mucho Al niño Le mandó hacer un pastel Pero el pastel Tenía polvo de hierro Ajá Entonces Como que todos Los eunucos Más cercanos Se tardaron O sea Trataron de hacer Entrar el niño En razón De que no Que está mal Que hace esto Que el mandato Al cielo Blablabla Ajá Pero no pueden decirle Que no Y este El niño podía Mandarlos matar O sea No te gusta Tu juguete La manda matar Al eunuco Entonces Bueno Cuando En 1911 Cuando es el levantamiento De Sun Yat-sen El niño ya es considerado Un monarca extranjero No importa si es un niño O sea Es un invasor Del territorio chino Ya ha gobernado No ha gobernado todavía Por el Kuomintang Pero ya ha controlado Casi todo China Por el Kuomintang Entonces el chino El niño Perdón El niño El puyi El emperador Y toda su familia Son vistos como Invasores de China Pero de hecho El niño A diferencia por ejemplo De otros emperadores manchús Él no hablaba Una palabra de manchú Él no hablaba Estas lenguas tungusas Él hablaba Solo chino han Entonces ya Obviamente Él era más chino Que nada Si no étnicamente Si lingüísticamente Y culturalmente Y culturalmente Sí, sí, sí Entonces ¿Qué ocurre? Este hombre Que acaba traicionando A la dinastía A la dinastía manchú El que era general El que era general Del primer ejército Modernizado de China Yuan Shikai Ajá Él se empieza a separar De su Recuerden que llega A ser primer ministro A través de una alianza Con el Kuomintang Pero él se empieza A separar de esta alianza Y que dice Bueno Al parecer Sun Yatzen No es muy poderoso Ajá Porque a pesar de que Tenían ya controlado Gran parte del territorio China El Kuomintang El Kuomintang No tenía armas No tenía nada Entonces Yuan Shikai Ve Bueno Los manchúes Ya van a salir del poder El Kuomintang Que son muy debiluchos ¿Qué voy a hacer? Me voy a nombrar emperador Entonces Yuan Shikai Yuan Shikai Que era el El comandante en jefe Del ejército moderno de China Ajá Que era El ejército moderno de China Era el ejército Del Emperador Del emperador De los manchúes De los manchúes Entonces la emperatriz regente Madre también Lo nombra para que vaya a acabar Con los Con el Kuomintang Ajá Este hombre acaba traicionando A la emperatriz Y se acaba vinculando Al Kuomintang Pero también ellos Los va a traicionar Ok Entonces va a empezar A perfirar la idea De que él quiere ser emperador Y fundar una nueva dinastía En el siglo XX ¿No? Entonces El 14 de febrero El día del amor y la amistad Ay De 1912 Yuan Shikai Se convierte En emperador De una nueva dinastía Entonces ¿Qué ocurre? Ahí se dan cuenta El Kuomintang De que este hombre Los traicionó No saben qué hacer Entonces Este hombre en ese momento De hecho era presidente Provisional Ajá En lo que Sun Yat-sen regresaba Y podía afianzarse En el poder ya como presidente Y él obtendría el cargo Digamos De primer ministro ¿No? Entonces Por ejemplo El candidato A primer ministro Que iba Digamos Yuan Shikai Era el ¿Cómo llamarlo? Primer ministro regente El que va a sucederlo Ya cuando el gobierno Ya está estabilizado Este hombre Muere Lo mandan a asesinar Que se llama Song Yerien Song Yerien Y Yuan Shikai Es el principal Es el cerebro De esta operación Entonces nuevamente Se está perfilando Aunque ya cayó La dinastía Manchu Comienza a haber Una especie De guerra De guerrillas Entre el Kuomintang Y los promonárquicos A favor de este Yuan Shikai De una nueva monarquía Nuevamente Han Pero ya en pleno siglo XX Entonces ¿Qué va a pasar? En 1913 Cuando nuevo Causa sola China Song Yerien Vuelve A escapar Esta vez A Japón nuevamente Y en Japón ¿Qué va a pasar? Van a declarar Una segunda revolución Pero esta vez Ya no contra los manchúes Sino contra Yuan Shikai Entonces el segundo Proceso revolucionario De Pues de China En menos de Dos años Sí, claro Es muy Vuelvo a lo mismo Es muy parecido A la revolución mexicana Tan pronto llegó A Madera el poder Que va a ser Derribado Por Victoriano Huerta Por ejemplo Los zapatistas Y los villistas Se van a levantar Es digamos Algo muy parecido A un segundo Proceso revolucionario Entre señores De la guerra Que Yuan Shikai Es un señor de la guerra Que se empieza a vincular Justamente a los caciques De cada provincia china Porque lo que habían hecho Los manchúes Era Como no podemos Controlar todo el territorio chino Les vamos a dar Digamos A cada uno De los señores de la guerra En cada provincia Un ejército local Nos va a rendir fidelidad Pero se va a poder quedar Con toda la rapiña Con todo el pillaje Va a ser todo lo que quiera ¿No? Entonces Este Sun Yat-sen Va a venir Su gran decepción Se va a dar cuenta De lo que realmente es Occidente Porque él confiaba De que Occidente Iba a reconocer su gobierno Pero no Tanto Occidente Como Japón Donde estaba exiliado Este Sun Yat-sen Van a apoyar A Yuan Shikai En territorio chino Para que se convierta De emperador Y se va a convertir Justamente en emperador El 10 de noviembre De 1915 El Comandante Del imperio Se va a llamar Emperador Hongxian Hongxian Pero no va a tener Ni siquiera dinastía Porque va a gobernar Tres días Tres días? Tres días Que bueno Tu que harías Mi querido Nader Si te dicen Que puedes ser emperador Pero solo son tres días Lo aceptabas? Híjole Benjamín Es una decisión difícil Si es difícil Si es difícil Más que nada Tal vez lo aceptaba Para Justo Que me rindieran Pleitesía Me gustaría llamar Así a toda la Toda la gente Que me ha dicho Obseridades Y Que me guarda rencor Y hacerlos Que se hinken Que se hinken Durante tres días Si justo Durante tres días Hincados Y ya después Tú te vas Y que la gente Se quede ahí Trabada en el suelo Si Sin poderse levantar Tendrá que aprender A vivir Y comerte charcos Bueno Que va a ocurrir Este gobierno Digamos De tres días De este hombre Se va a ver interrumpido En 1917 Por digamos La restauración Manchú Va a haber un intento De restauración De julio 1 A julio 12 Donde Puy Iba a regresar al poder En este caos Digamos Generalizado Pero obviamente No va No va a prosperar ¿No? ¿Por qué? Porque va a surgir Lo que se llama El movimiento Del 4 de mayo El movimiento Del 4 de mayo ¿Qué va a pasar? Bueno Nos estamos adelantando A otro proceso Ajá Estamos saltando Estamos en 1917 Un año Un año ¿Qué ocurre en 1918? Algo importante A nivel mundial Acaba La segunda guerra mundial Acaba Bueno China ¿Qué papel tuvo En la segunda guerra mundial? Como tal No tanto Hubo escaramuzas Más que nada En el pacífico Que afectaron China Pero Alemania Tenía posesiones ¿Qué ocurre cuando ¿Qué es lo que más Molesta a los alemanes? El tratado de Versalles Y cuando pierde Alemania Todas las posesiones Alemanas En otros lugares Van a pasar A otras potencias Entonces ¿Qué pasa? Cuando cae Alemania A China Está esta cosa Que se llama La Liga de las Naciones Que es digamos El antecedente De las Naciones Unidas Igual de inútil Que Naciones Unidas Entonces Le prometen a China Que todas las posesiones Alemanas Pues van a regresar A solo China Pero ¿Qué ocurre? Cuando acaba La segunda guerra mundial Todas estas partes Pasan a otro vencedor ¿Cuál es otro vencedor? Japón Japón Entonces Japón se queda Con todas las posiciones Alemanas En solo chino Recordemos que en la primera Guerra mundial Japón no salió de Alemania Japón está En el bando De Estados Unidos Inglaterra De Francia ¿Ok? Contra otras potencias Bueno Contra Prusia por ejemplo Alemania perdón Entonces El movimiento del 4 de mayo Va contra el tratado De Versalles Para que justamente Esta humillación a China Que le regresen a China El territorio que es chino Y no a Japón ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar? En ese momento En el momento de 1919 China está totalmente Decepcionada Con Occidente Pero también hay una Decepción interna de China Con el Kuomintang El Partido Nacionalista Que resultaron unos inútiles Realmente no están haciendo nada Y Sun Yat-sen Por más verbo que tenga Pues es un inútil Porque no han podido revertir algo Pero ¿Qué ocurre también En ese momento? Bueno Muy cerca Bueno no muy cerca de China A unos Más cerca que nosotros De China Hay una ciudad Que se llama Moscú Y en Moscú Ya triunfa una revolución Sí Bueno Y se va a crear un organismo La Tercería Internacional Conocida como La Comintern La Comunista Internacional Entonces ¿Qué va a pasar? Van a mandar Por primera vez A China Emisarios de la Comintern El gobierno de Moscú Entonces van a En este movimiento De De ¿Cómo? De Del 4 de mayo El movimiento del 4 de mayo Los que se van a levantar Van a ser en su mayoría estudiantes En su mayoría Comunistas Entonces El segundo gran movimiento De China Es cuando los comunistas Ya realmente salen A los en China Dicen Los liberales no pueden Los no pueden Y vamos Por el poder Entonces A partir De 1918 en adelante Va a comenzar a haber Escaramuzas Entre los comunistas Y los nacionalistas Los nacionalistas En un primer momento Encabezados por Sun Yat-sen Y los Marxidenianistas En parte por Muchos dos personajes Y ya a mediados De los 20 Va a salir un personaje Que se llama Mao Zedong Y Mao Zedong En un primer momento Se van a liar con Sun Yat-sen Van a ir de la mano Con el Kuomintang Con la izquierda Del Kuomintang De hecho Por algunos momentos Sun Yat-sen Empieza a coquetear Con el marxismo Ok Pero ¿Qué va a pasar? Va a morir Que complejo Si 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 De hecho creo que Debemos hacer una pausa Ahorita porque Después de lo de la abeja Y todo eso Creo que estoy al borde Del colapso Tranquilo amigo Tranquilo No pasa nada ¿En dónde quieres Que nos detengamos Mi querido? Pues vamos a detener Acabamos de introducir A los nacionalistas A continuación Vamos a comenzar Con otro proceso Que es la introducción De los marxistas De los comunistas En China Ahí está Entonces Nada más para resumir Y a ver si lo entendimos Todos más o menos bien En la decadencia De la dinastía Manchu Aparece un partido Nacionalista Y una organización También secreta En algún momento Una organización Que se dedica A levantamientos populares Primero pequeños Y después gigantescos Llamado El Kuomintang Correcto Este Kuomintang Es liderado por un personaje Llamado Sun Yat-sen Correcto Que no es marxista No Es nacionalista Él está buscando Una monarquía parlamentaria Y después una democracia Básicamente Una república china Es el Madelo El Madelo Y este Sun Yat-sen Después de varios procesos Una revolución en 1911 Que tiene Un resultado Un poquito inesperado Es decir El nacimiento De otro imperio Y después El regreso de otro imperio Este señor Se exilia en Japón Se exilia en Japón En Europa En Londres Creo que hasta Canadá Llega Etcétera Y A la par de esto Rumbo al final De la Segunda Guerra Mundial Nuevos Primera De la Primera Guerra Mundial Perdón Hacia 1918 Nuevos integrantes En este proceso político Y nacional Empiezan a emerger Entonces No estamos ni siquiera hablando De lo que todo mundo Entiende como la revolución china No La revolución La primera revolución china La de 1911 Es digamos La revolución nacionalista La de Sun Yat-sen Luego va a venir La respuesta A la revolución china No es una contrarrevolución Es otra revolución Pero por otras personas Son los marxistas Y posteriormente Van a chocar Cuando Sun Yat-sen muera Sun Yat-sen Era como el que mantenía El coming tank Vinculado un poco Al marxismo ¿Por qué? Porque lo necesitaban Y sumado a esto Va a llegar Bueno Esto se va a hacer Todavía peor ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Hay una invasión Del suelo Del suelo chino ¿Quiénes van a invadir? Los japoneses Entonces Tenemos por un lado A los nacionalistas Por otro lado A los marxistas Por otro lado Aún quedan Algunos monárquicos Por otro lado No vamos a tocar Tanto ese tema Pero están los señores De la guerra Caciques Desde musulmanes En el centro de Asia Hasta tibetanos Hasta piratas En el sur Piratas Realmente En las aguas chinas Y por otro lado Al imperio japonés Entonces todo esto Está ocurriendo en China En este momento Por eso es Larguísimo y sangriento Siglo XX Sí Sangrientísimo ¿Te parece si en estos momentos Nos tomamos una pausa Y descansamos unos minutos Para recuperar nuestras fuerzas? Y buscar esa abeja Y buscar esa abeja ¿Se metió en los circuitos? No No lo creo No No desapareció Se bajó Te digo que fue una cosa Muy mística Desapareció Frente a nuestros ojos Desapareció tal cual Le mandamos un saludo A toda la gente Que está conectada En particular A él y él Que dice ¿Qué onda? Les mando abrazos Y pues como ando Medio bajona Pónganse la de Hurt De Johnny Cash Para sufrirle bonito Mi querida amiga Querida Eli Eli No estamos a favor De tu bajón No estamos a favor De que te quieras Lastimar aún más Con esa canción Tan deprimente Así que Te preparamos En la misma línea Un par de canciones De Johnny Cash Para subir el ánimo Y que son covers De la misma época De Hurt Nada más que en el terreno De lo amable Y de Qué bonito viejito Esto es No FM Todo menos miedo Y estamos de vuelta Después de este Magno bloque De Cash Comereando Grandes rolas Hermosillas Y que le suben el ánimo Hasta al más bajón De los bajones Eli 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 Esperamos que hayan funcionado Dices por acá Uff Les amo Son los mejores Tú eres la mejor Mi querida Eli Eli No lo olvides Tú eres la mejor Y continuamos Queridos amigos Después de conocer Al Kuomintang Después de conocer Al señor Son Yatsen Después de pasar Por la revolución De 1911 Del fin de la Segunda Guerra Mundial Después de que me eché Ya una taza de café Y un par de pancitos La primera Ay sí Sigo con la segunda Perdón Es que fue más espectacular La segunda fue más espectacular Como el padrino 2 Tú dirías Y más sangrienta Eso sí Después de todos Estos momentos Estos recovecos Esquinitas Y ángulos Que hemos estado Recorriendo juntos Por este sangriento Siglo XX Japón Japones Siglo XX Chino Tú siempre impones A la potencia De la economía Ya sabes Tengo mis debilidades Lógicas Mi querido amigo No lo puedo evitar Y me gusta Y soy otaku Y soy Y te imaginas Que lo justificara Todo Vía Es que soy otaku Seguro Aquí no se hace del baño Es que soy otaku Seguramente hay gente Que es eso Estoy totalmente seguro Sí seguro Segurísimo El mundo es amplio Ajeno Fértil Y completamente saludable En términos de extravagancia En efecto Así es Mi querido amigo Tú ya hoy en la mañana Reconociste la fealdad superlativa Y como esas Otras miles de posibilidades En efecto Ahí está Señoras y señores Estamos en un momento En donde en 1918 Piratas Señores de la guerra Marxistas Nacionalistas Imperialistas El Kuomintang Y otros tantos Agentes Están participando En lo que será Pues el 2019 Actual Sí Chino ¿Y por qué Están tan nerviosos Digamos Todo el mundo Por lo que está pasando En China En ese momento Porque acaban de perder Rusia Ajá O sea Y es la Unión Soviética Bueno van en Recordemos que En 1917 Un año antes Del fin de la segunda guerra mundial De las grandes razones Por las cuales triunfa La revolución rusa Es exactamente El desgaste Y la matazón Llamada La primera guerra mundial En 1917 Ya está establecida No no está establecida Pero ya está En 1918 Ya está Muy marchando Y con muchísima La guerra civil Y ya comenzó la guerra civil En Rusia Entre blancos y rojos Y China Comienza a decir Ay güey A qué huele A qué huele A qué huele Huele a rico Vamos a comernos A los ricos Y Entonces Pues Entran personajes Fundamentales Para la historia de China Y no solamente de China Sino del mundo entero Sí Entonces En ese momento En 1918 Viene como la gran decepción Por parte de los estudiantes ¿No? Que ven que el republicanismo Liberal Chino Pues es Igual de patético Que las monarquías ¿No? No están haciendo absolutamente nada Para cambiar la situación Del pueblo chino Pues que está muriendo Realmente de hambre Porque No hay ningún gobierno central Que organice La repartición de tierras La carestía Los diques Están rompiendo Están inundando todo Entonces En 1919 1819 Empieza a llegar agentes De la Comintern De la tercera internacional A China ¿No? Para organizar Lo que va a ser La siguiente fase En una asión Que justamente Esa frontera Con la Unión Soviética Entonces Pero en 1920 ¿Qué ocurre? Sun Yat-sen Todavía no rompe Con el Partido Comunista O sea El Partido Comunista No está dentro Del Kuomintang Pero son aliados ¿El Partido Comunista ¿Cómo nace en China? El Partido Comunista A través de Nace A través de dos personajes Bueno, nace en muchos lugares Ajá Pero como que lo logran Ya cohesionar En una organización política Como tal Un personaje que se llama Lida Xiao Lida Xiao Y Chen Dushiu Ellos se están reuniendo En 1921 Es el primer congreso Del Partido Comunista De China Lo organizan en Shanghái En el sector extranjero En el sector francés Pero ¿Qué ocurre? En medio del congreso Que en el congreso No crean que así No es como estos Que organizaban en Moscú Que llegaban personas De todo el mundo Y cantaban la El himno De la tercera No, no, no Estamos hablando De 8 o 20 personas Algo así Entonces en ese momento Llega la policía Francesa Por cierto En territorio de Chile Porque Shanghái Es una ciudad Digamos Ocupada Por las potencias Extranjeras en China Y rompe O sea Acaba con el congreso Entonces Deciden trasladarlo A otro lugar Concretamente A la provincia De Shaixing Y el congreso Para que nada de esto Vuelva a ocurrir Lo van a hacer En un bote En un bote De turistas En un bote De turistas Si, si, si Va a ser móvil El congreso Este es otro buen programa De unas invasiones futuras Los primeros Las primeras convenciones comunistas De diferentes países Ajá En una cafetería En una En un ático Tres gatos En un barco De turistas En una escuela de ballet En una escuela de ballet Entonces Esas historias de ¿Cómo lo podríamos llamar? Historias de La Estoy pensando en inglés Estoy pensando en inglés Del underground Fiestas fundacionales Fiestas fundacionales Subterráneas Del comunismo internacional Hoyos funky comunistas Hoyos funky comunistas Pero son anécdotas Muy en el terreno De lo nostálgico Y de lo bonito ¿No? Sí Entonces A la par de que está ocurriendo El primer congreso Del partido comunista Ajá Junto a Sun Yat-sen Hay otro personaje Otro personaje Que es como Se está perfilando Como el segundo Al mando del Kuomintang Del Kuomintang Este personaje Proviene de una familia Que nace En una provincia Del pacífico De Zhejiang Su familia Es de mercaderes de sal O sea No es ni tan acomodado Ni tan pobre O sea Como tal no es de clase Trabajadora Por lo menos sus padres Este hombre se llama Chiang Kai-shek Chiang Kai-shek Ya apareció Lo estaba esperando Fíjate Es una figura Muy espectacular De la historia de China Este hombre estaba totalmente Fuera Este hombre estaba loco Muy loquito Loco, loco Totalmente Muy adorado aún En una zona En una zona china Bueno, china Entre comillas Sí Nace en 1887 Y va a morir en 1975 Entonces ahí está su filosofía Queridos amigos Empezamos con Sun Yat-sen Para que impresionen hoy En su comida corrida Así No, y qué tal Uy Estos coditos con crema Están sabrosos Me hacen pensar en Sun Yat-sen En su exilio en Londres Justo No, no en chino Sino Chiang C-H-I-A-N-G Ajá K-I-I Chiang S-H-E-K Ahí está Chiang Kai-shek Sun Yat-sen Chiang Kai-shek Bueno Él había servido De joven Lo mandan a estudiar A A Japón Ajá Y él forma parte Del imperio imperial japonés Ajá O sea Es tan nacionalista Que fue parte Del imperio imperial japonés Ajá Entre 1909 Y 1911 Sirve en el imperio Cuando regresa a China Él ya tiene una experiencia militar importante Porque luego va a estudiar En una academia importante Al sur de China Que era como De élite Para militares chinos Ajá Entonces él Él es ya prácticamente Uno de los pocos Digamos Señores fuertes De hecho le decían El generalísimo El generalísimo Ajá A Chiang Kai-shek Y no No desde el ámbito hispanohablante En el ámbito anglosajón También El generalísimo Chiang Kai-shek Entonces Él se va Él va a residir en Shanghai Pero hablando de De estas triadas Y grupos criminales Él se va Él se va A vincular un grupo Que se llama La Pandilla Verde La Pandilla Verde Son asesinos Ellos controlan Madre Discúlpame Mi vida loca Y verde Y verde Ahí está Como el partido Verde Este hombre Que aventaba Modelos En este europeo Por el campo ¿Cómo que las aventaba? ¿No supiste la historia del niño verde? Pues no Es de aventar modelos No Mató a una modelo O algo así Desde un Búlgara creo ¿Y desde dónde La aventó? Desde un Penthouse En Caco ¿Qué? Sí, sí, sí Obviamente Quedó absuelto Pues Podría imaginármelo Tristemente De Green Boy De Green Boy De Green Boy De Green Boy Entonces Esta Pandilla Verde Comenzó dos siglos antes Ellos transportaban grano Por el Gran Canal Pero cuando el Gran Canal Debido a la falta De administración Por parte de la de Este Manchu Ya es inutilizable Y se dedican a hacer Otro tipo de negocios Por ejemplo El tráfico de opio A la extorsión El juego La prostitución Entonces A través de estos personajes De la Pandilla Verde Sean Cash Controla todos Estos negocios Y tiene protección De parte de estos personajes ¿No? Entonces Cuando todavía El Kuomintang De Sun Yat-sen No ha roto Con la Con el Partido Comunista O con los Bueno todavía No era Partido Comunista Los comunistas Este Este Shankai-shek Manda a su hijo A Moscú Como a estudiar O a conocer Pero el mismo Shankai-shek Va Va a romper Digamos Con el Partido Comunista En 1927 Él va a ser El que va a hacer El rompimiento total Con los comunistas Y el Kuomintang Entonces ¿Qué va a ocurrir? Su hijo Cuando hace este rompimiento Va a seguir en Moscú Ajá Y se va a quedar Como rehen en Moscú ¿El hijo de Sun Yat-sen? No, el hijo de Shankai-shek Ajá A ver, espérame Espérame, espérame Ajá Shankai-shek Es parte del Kuomintang Ajá Es el segundo del mando En el Kuomintang Sí Sun Yat-sen Sigue vivo Sí Y Shankai-shek Es el que decide Romper con el Partido Comunista Cuando muera Sun Yat-sen Ah, ok Cuando muera Sun Yat-sen Shankai-shek Va a romper con el Partido Comunista Y Shankai-shek Se vuelve el número uno Del Kuomintang Del Kuomintang Ok Mientras tanto El hijo de Shankai-shek Fue como agregado Cultural A Moscú A la Moscú Socialista De la Unión Soviética Ajá Y cuando haga el rompimiento A Shankai-shek Se le va a olvidar Que su hijo está en Moscú Y lo van a tener secuestrado Y lo van a tener Durante Pues 10 años Secuestrado entre comillas Porque creo que vivió bastante bien Pero va a estar No sé cuántos años ahí Cómoda Y plácidamente Entre las mieles Del proletariado Justamente Entonces Entre 1921 Y 1926 Lo que va a hacer Sun Yat-sen Porque cuando cae La dinastía Manchu Todo el norte de China Estamos hablando Que en este momento El epicentro de China Es en el Pacífico Ajá En el Pacífico Digamos En la costa China del Pacífico Y en la costa Del mar de China O sea Hacia el sur Eso es donde Se está moviendo Toda la Digamos Toda la política Y las distintas facciones En China En este momento El norte O sea No te refiero A la zona de Pekín O sea El noreste Y el noroeste A toda la zona De Mongolia Interior Todas las provincias Cercanas a Central Nadie las controla Es un caos absoluto Al mismo tiempo Igual Sichuan Y Tíbet O sea Todo está Es un caos total ¿No? Entonces Entre 1921 Y 1926 Sun Yat-sen Va a organizar Algo que se llama La expedición al norte Lo que va a hacer La expedición al norte Es digamos Tratar de acabar Con los caudillos En el norte del país ¿Me explico? Sí Pacificar el norte Para que puedan Digamos Tener un control total Del país Bueno Cuando Todavía no nos vamos a meter A la muerte A la muerte De Sun Yat-sen Pero Chiang Kai-shek Cuando tome el cargo Del Kuomintang Va a expulsar Definitivamente Al partido comunista De China De la alianza Que tenía Esto es en 1927 Después de la muerte De Sun Yat-sen Entonces Desde 1927 A 1949 O sea Estamos hablando De 22 años Aunque va a haber Una pausa Ahorita vamos a ver Por qué Ahí se va a desarrollar Ya la guerra total Entre Kuomintang Entre los nacionalistas Que en este momento Ya no son nacionalistas Ya son Yingoistas Que son Yingoistas Son prácticamente Fascistas Entre el Kuomintang Y el partido comunista De China Entonces ¿Qué va a pasar? Curiosamente En 1927 Al igual Que Sun Yat-sen Chiang Kai-shek Se va a convertir Al cristianismo Metodista Ok Bueno Sun Yat-sen Fue al anglicanismo Él va a ser Al metodismo En parte ¿Por qué? Porque él quería ganarse Quería ganarse A las potencias occidentales Que esta modernización Entre comillas Del país También fuera Una modernización Espiritual Y que hay más moderno Que el cristianismo ¿Qué es eso? Pues No se me ocurre otra cosa La verdad Entonces En 1927 ¿Qué va a pasar? Chiang Kai-shek De hecho él decía Prefiero matar Matar a mil inocentes Que dejar escapar Un comunista Tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué tiene este odio Al comunismo Este Chiang Kai-shek? En parte porque estuvo En Japón Entrenando En un momento En el comunismo Se empieza a extender En Japón Y porque Cuando Bueno Pero al comunismo En Japón Le pegaron una Sí, sí, sí Una serie de Atizadas Muy bien puestas Al grado de que Nunca haya florecido Realmente Sí, nunca floreció Realmente Bueno Han oído hablar Bueno, más adelante Tendremos que hablar Por ejemplo Hay una Hay una mujer Que se llama Shigenobu Creo que se apellida Llevó primero El comunismo El comunismo El socialismo El marxismo A Palestina De hecho Han oído hablar De esa Una de las líderes De la OLP Era japonesa Ajá Esa es una historia Súper extra Ah, eso no tiene idea Luego la contaremos En 1927 ¿Qué va a hacer Este Chiang Kai-shek? Organiza la gran purga La gran purga En contra de los comunistas Que se conoce En occidente En estos momentos Estamos en qué año? 1927 En 1927 ¿Qué tipo de gobierno Está instaurado en China? En este momento Con el Kuomintang Ajá El Kuomintang Ya le puso fin A las dinastías imperiales Sí, ya Y estableció un gobierno ¿De qué tipo? Ultranacionalista Pero republicano Republicano Pero bueno Tirando ya al fascismo En el terreno Dictatorial Bajo la figura De Chiang Kai-shek Chiang Kai-shek era Bueno En tan solo Solo en abril de 1927 Van a matar A 300 mil comunistas Estudiantes ¿En abril? En abril de 1927 300 mil comunistas Hasta donde entiendo El número de víctimas De la guerra con el narco Va por ahí De los 250 mil Sí, sí, sí En un periodo De 12 años Por ahí Sí, desde Calderón Hasta la... Igual ya estoy diciendo Una... No, no, no Entre 250 mil Y 400 mil Imagínense todo eso En un mes En un mes Verga La escala china Es muy inalcanzable Es que estamos hablando De que en ese momento En China habitan Entre 400 y 500 millones De personas O sea, casi la mitad De lo que hoy hay Bueno Actualmente en China Creo que son 1200 millones En ese momento Es una tercera parte O la mitad Más o menos Entonces Esta campaña De asesinato De genocidio Se le va a conocer Como el terror blanco El terror blanco Muy parecido El famosísimo terror blanco Muy parecido A lo que ocurre En la Unión Soviética Que también hay un terror blanco Por parte de Justamente De los mencheviques Entre ellos Pro monárquicos Y Los republicanos ¿No? Digamos Entonces Chiang Kai-shek En un primer momento ¿Qué va a hacer? Va a dar concesiones Nuevamente A las potencias extranjeras ¿No? Vengan Inviertan en China Pero cuando él haya pensado Que acabó con los comunistas Va a ir en contra También de ciertos capitalistas Ajá O sea, va a tener A sus capitalistas cercanos Va a ser capitalismo de estado Pero a los otros Va a ir en contra de ellos Por eso digo que se pasó Pues al fascismo Casi casi ¿No? Bueno, obviamente Guardó sus intereses Porque el fascismo Es un movimiento único en Italia Pero bueno Digamos Ultranacionalismo Yigoísta Etcétera ¿No? Entonces Para que se den una idea Son la primera mitad La primera mitad De la guerra civil china Ajá No se sabe Aquí ya podemos hablar De una guerra civil Sí, sí, ya, ya, ya Entre la facción comunista Y la facción nacionalista Y la facción nacionalista Estamos hablando Y otras facciones Que vamos a hablar más de ellas Pero bueno Son minoritarias Se estima que más o menos En la primera mitad De la guerra civil Que dura de 1900 O sea, toda la guerra civil Va de 1927 A 1949 O sea, son 22 años ¿Por qué dura tanto? Porque hay una pausa Que es con la Durante la segunda guerra mundial Se estima que murieron Entre 6 y 18.5 millones de muertos En la guerra civil ¿6? De 6 a 18 A 18.5 millones Bueno Entonces ¿Sabes? Un dato muy bonito ¿Tienes algo que te sobre De parafernalia de Chiang Kai-shek? Una estatua Un busto Tu calle Ya no quiere Tener en la esquina Su nombre Cualquier cosa Cualquier cosa Que tenga que ver Con Chiang Kai-shek Taiwán la recibe Taiwán Taiwán la recibe Puede usted buscar Al gobierno de Taiwán Y le dice No, pues ¿sabe qué? Tengo aquí este bustito De Taiwán Digo de Taiwán De Chiang Kai-shek ¿No lo quieren? ¿Verdad? Taiwán Lo compra Lo transporta Y lo monta En un parque Nacional En Taiwán Que está lleno De estatuas Bustos Y demás referencias A Chiang Kai-shek Que el mundo Ha decidido Devolverle A Taiwán O que simplemente Se han encontrado Por ahí Hay alrededor De Más de 400 Figuras De Chiang Kai-shek En este parque Que Taiwán Recibe Sacramentalmente Y expone Para su adoración Personal ¿Por qué Taiwán? Lo veremos más Lo veremos Lo veremos Pero por ejemplo Si tú Llegas a decir Que Chiang Kai-shek En Taiwán Que Chiang Kai-shek Estuvo vinculado A pandillas De narcotraficantes Y eso Te encarcelan Sí, sí, sí La Chiang Kai-shek Es ahí Muy cercano A una figura divina Sí, sí, sí Entonces bueno Vamos a hacer Otra pausa Para hablar de Otro proceso Que está ocurriendo Al mismo tiempo Ok De 1937 A 1945 De hecho esto ocurre Desde antes De 1931 Japón Invade Invade China Concretamente Manchuria El norte de China El norte de China ¿Dónde está? Manchuria ¿Dónde está? Donde está la capital La actual capital de China Que es Pekín O Beijing Ok Bueno Entonces En 1931 Los japoneses El imperio japonés Invade Manchuria Ellos la conocen como Manchukuo Manchukuo Sería como el reino El reino Manchuk Casi algo así Y bueno En un primer momento Cuando desembarcan Los japoneses Ellos lo hacen Como por Por orden De los militares Pero no de los militares En Tokio Ni por orden Según esto El único que podía Que podía ordenar Una invasión Era el emperador El emperador O sea Hirohito Ajá Pero los japoneses Como que se animan A invadir China Ajá Pero empiezan a caer Todas las ciudades De Manchuria Porque realmente No hay un ejército Recordemos que en este momento Por más de que haya Una guerra civil en China De que haya una invasión O sea El ejército Los ejércitos chinos De todos los bandos Combaten con bayonetas Con armamento Del siglo XIX Ajá Mientras tanto Tenemos a Japón Que ya tiene Es una potencia aérea Ya tiene submarinos Japón en esa época Ajá Entonces Contra eso va China Y en ese momento El público japonés Como que se molesta Pero empiezan a llegar No Se molesta más bien El gobierno El gobierno japonés El teno El emperador Pero empiezan a llegar noticias De que todas las ciudades chinas Están cayendo Ajá Entonces bueno Dicen bueno Tal vez no fue tan mala idea Esta insubordinación No fue mala idea Ajá Entonces les dan el visto bueno Para que sigan invadiendo Toda Manchuria Entonces Esto se empieza a popularizar Entre la gente La gente ya está fanatizada En Japón Muy parecido a lo que ocurrió En Alemania Sí claro Entonces ¿Qué va a pasar? Ellos van a declarar Una Seisen ¿Qué es una Seisen? Es como una cruzada Como una Sí como una Jihad Jihad Entonces El pueblo le va a pedir Al imperio Al imperio japonés Al ejército imperial Que conquiste toda China Ajá O sea Alentados por el mismo pueblo Y con la misma autorización Del emperador Oh my God Entonces ¿Por qué tenían que tener El control de Manchuria? O Manchuria Bueno No Manchuria Porque en ese momento ¿Qué ocurrió en los años 20? A nivel mundial ¿A nivel mundial? Pues los Los disfrutables Y disprecientes años 20 ¿No? Y al final de los 20 ¿Qué ocurrió? La gente Llovía gente Llovía gente Llovía gente Y como una potencia Industrial capitalista La gran depresión Es el quiebre Básicamente mundial De las bolsas de valores Obviamente la bolsa de Tokio Kayo ¿Cómo podías mantener Una población ocupada Desempleada? Pues con un ejército Y donde podías sacar Recursos casi gratuitos Pues de China De Manchuria Por eso es la importancia De Manchuria Para el imperio japonés Y todo el imperio Colonial japonés Recordemos que Japón Es una isla muy pequeña No tiene realmente recursos Es chiquitita Es muy parecida A las potencias europeas ¿Por qué forjan Los imperios coloniales? Porque no tienen Absolutamente nada La única potencia Que realmente tiene recursos Es Estados Unidos Y ya En este caso Japón Invade Manchuria Invade todo el sueste Asiático Por eso Porque necesitan recursos Entonces ¿Qué va a ocurrir? De hecho Japón es quien Impone el ejemplo A sus aliados Son Italia y Alemania Para que organizen Su Vaya Su expansión imperial Antes de la segunda guerra mundial Alemania, Checoslovaquia Y en el caso de Italia Libia Y parte de Sudán Y Somalia Entonces bueno Entonces Aquí es cuando se origina La política japonés Voy a leerlo Porque es un poco difícil San Kokakusen San Kokakusen Que se llaman Los tres todos Los tres todos Bueno Qué bonito Ahorita vas a ver ¿Cuál es que es Crees tú Que son los todos? No lo sé Amor Fidel De la frontera No, verdad Los tres todos son Matar todo Saquear todo Destruir todo Este es el exólico capricero Como La paz Qué simpático Simpático Y tan terrorizante Que tan Profundo Este arraigado El sentido De la Guerra total Que en algún momento Ejecutó Estados Unidos Contra mismo Estados Unidos Alemania Contra Francia Momentos de Pues el El Blitzkid El Blitzkid El Blitzkid La guerra total De Ulises Grant Y el Zunkokakuku ¿Qué? San Kokakusen San Kokakusen O sea Realmente lo que hace en Japón Ellos son los primeros Que ponen en práctica Esto en el siglo XX Que ahora se le llama Tierra quemada O genocidio Sí, tierra quemada Incluye de todo un poco ¿No? Y por supuesto Faltó uno Matar todo Saquear todo ¿Y cuál era el tercero? Matar todo Saquear todo Y destruir todo Destruir todo Y faltó uno Violar todo Violar todo Porque no Hay una ciudad Que se llama Nanjing Lo que va a pasar en Nanjing Más allá de la masacre De Nanjing Genocid de Nanjing Se le conoce como La violación de Nanjing Ajá Para que vean a qué niveles Va a llegar esto Bueno, pero bueno En 1932 Oficialmente ya Japón Tiene el control total De Manchuria Entonces se va a crear Un estado ya como tal Satélite de Japón O sea, prácticamente Tienen un gobernante títere ¿Y quién van a elegir? En 1932 O sea, Puyi 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 El último emperador De la dinastía Manchú Va a regresar Y Japón le dice ¿Por qué no gobiernas Manchuria? Pero en nombre del imperio japonés Entonces justamente En 1932 Se crea el estado títere De Manchukuo Y empiezan a llegar Colonias japonesas Industria japonesa Carbonera Petrolífera De todo tipo de cosas Para saquear los recursos De Justamente Del territorio chino Y de hecho China se queja Con la Liga de las Naciones Y La Liga de las Naciones No es absolutamente nada Recordemos que La Liga de las Naciones Era peor todavía Que la ONU Porque está controlada Totalmente por las potencias Entonces nadie puede Detener a Japón Bueno 1937 Este es un año clave Nos estamos acercando Poco a poco Al inicio de la segunda guerra mundial Dos años antes El 7 de julio 1937 Hay un lugar cerca de Beijing Que se llama El Puente Marco Polo Supuestamente Pasó Marco Polo Por ahí Entonces Ahí se va a dar Un escaramuza Entre japoneses Y chinos Y este va a ser El pretexto ideal Para que los japoneses Organicen ya La invasión total De China O sea No nada más A Manchuria En las islas Porque en ese momento Por ejemplo Hay una isla Que se llama Formosa Y Formosa Y es territorio japonés La invadieron El ejército japonés Formosa ¿Cómo se llama? Actualmente Taiwán Formosa en ese momento Es territorio japonés Está ocupado por Japón Bueno Obviamente no es territorio japonés Es ocupado por Japón Entonces Este Puente Marco Polo Está a 15 kilómetros Al sur de Beijing Y ahí va a ser El Digamos El legitimante Para que ¿Por qué la importancia De nombrar gobiernos títere Y no directamente Un gobierno imperial? O sea Un territorio japonés De facto Porque Si tú creas Un estado títere Si tú lo atacas No es que No va a atacar A tu aliado No te va a atacar a ti Entonces No vas a No vas a reconocer Públicamente Que estás ocupando un país Están atacando a tu aliado Entonces Tienes derecho a intervenir Y eso va a ser precisamente Lo que va a hacer Japón A partir de este Esta escaramuza Que supuestamente No fue entre más de 100 personas Va a desatar La invasión absoluta Del territorio chino Ajá Entonces De julio y agosto De 1937 Van a desembarcar Se calcula Que un millón Y medio De tropas japonesas Un millón y medio De tropas japonesas En 1937 Inmediatamente Va a caer Beijing La capital Tianjin Que es el puerto Más cercano a Beijing Que ya está En el noreste De China Es un puerto En el pacífico chino Al norte Ajá En En 1937 Shanghái Está ocupada También por Por el ejército Japones Y no nada más Por el ejército Japones Es una comunidad Amplia De civiles japoneses Se calcula Que en Shanghái Había 30 mil Civiles japoneses 30 mil Pero también buscaban Justamente Ocupar El sur de China Porque Shanghái Está en el sur Y que va a pasar Va a llegar Shanghái Y va a rodear Shanghái Y Él va a decir Bueno no me importa Si aquí hay Aquí hay civiles O militares Yo voy a destruir Shanghái Ajá O sea lo voy a destruir Totalmente Entonces Shanghái No importa Lo que quiere Acabar con los japoneses El problema Es que los japoneses Incluso en Shanghái Tienen mayor tecnología Que Shanghái Va a ser una Digamos Victoria momentánea Para Shanghái Entonces De hecho Quien va a derrotar Realmente a los japoneses En Shanghái No va a ser Shanghái Va a ser la fuerza aérea china Porque china ya tiene Fuerza aérea Ok Pero tiene todavía Estos aviones bimotor Aeroplanos Que vienen en contra De los primeros aviones De un solo motor Del ejército chino Perdón del ejército japonés Entonces Esta va a ser una derrota Momentánea Pero que va a pasar Bexacer Porque los japoneses Pensaban No pues china va a caer En un día Claro Entonces se dieron cuenta Que no Bueno Que vamos a hacer Vamos a mandar Más tropas Entonces china manda Perdón Japón manda 200 mil tropas más Entonces ya en este momento Hay casi 3 millones de tropas En China Ok Bueno Entonces en diciembre 3 millones de personas Bueno A partir de este momento Si quieren buscar Son justamente Nanjing Nanjing Y oh my god Quedé marcado De por vida Quedé marcado De por vida Pero bueno A ver Que ocurre En Nanjing La ocupan 350 mil soldados Digamos Una décima parte De la población Una quinta parte No sabemos exactamente Cuál era la cantidad De población En Nanjing Porque la gente Cuando invadieron Japón Manchuria Con el caos previo De la guerra civil La gente huía al sur Pero realmente Llega un punto En que la gente Ya no tiene De donde huir Porque el norte De China Está ocupado por Japón El sur Está el Kuomintang El oeste Están los señores De la guerra El sur Perdón El este Es el pacífico La gente ya no sabe Que hacer En Nanjing Se refugian Fuera de la ciudad Extramuros digamos La población china En campamentos Y en ese momento Llegan las tropas Japoneses Hirohito Es un caldo De cultivo Perfecto Para una desgracia Bueno Hirohito Nombra Como máximo jefe De la zona De Nanjing De la ocupación De Nanjing A un príncipe Se llama Yasuhiko Asaka Yasuhiko Asaka Bueno Yasuhiko Asaka Le va a decir A su ejército Que ya está en control De Nanjing Hagan absolutamente Lo que quieran O sea Esta política De los tres todos Háganlo Hagan lo que quieran Ustedes tienen permiso Del pueblo japonés Del emperador Que es un dios Hagan lo que quieran Lo que se les va Interrendo Y bueno Para que se den una idea En menos de un año Violaron a 20 mil mujeres De esas 20 mil mujeres Murieron 18 mil Voy a ser explícito Por lo menos en mis palabras Después de que las violaban Para que no naciera un niño O una niña Mitad japonés Y mitad china Mataban a una mujer Con una bañoneta En la vagina Y entre otras cosas Creo que solo Takashi Miike A nivel japonés Lo ha podido Muestrar Creo que Para entender Ese vicio japonés Por el gore Y el snuff Tanto en lo real En lo real Como en lo En la ficción Hay que ver a Takashi Miike Creo que le explica Muy bien Ese fulgor japonés Por lo bizarro Y lo Y lo cruento Y lo cruento Entonces Por ejemplo Cometieron actos De incesto obligatorio Obligaban a los padres A fornicar Con las hijas Y a las madres Con los hijos Y después Los mataban a todos Estamos hablando Se calcula Que en Nanjing Murieron entre 500 mil En menos de un año Entre 500 mil Y un millón y medio De personas O sea Asesinados Además Los que murieron Por hambruna Los que murieron Por Por enfermedades Etcétera Por ejemplo La comunidad musulmana De Nanjing Que era importante Los Hui Los Hui No es como tal Un grupo étnico Son todos los chinos Han Que practican el Islam Se les llama como El pueblo Hui Aunque son chinos Han Lo que hacían Era Los asesinaban Y luego Los metían En las mezquitas Y les prendían fuego A las mezquitas Porque ellos Los chinos Pensaban Perdón Los japoneses Pensaban Que con invasión De China Las minorías Iban a liar a ellos Y no fue así Por ejemplo Los musulmanes Todos estaban Defendiendo su país Porque ellos eran musulmanes En China Desde siempre Y previos a ser musulmanes Eran budistas Y shintoístas Perdón Y taoístas Y confucianistas Entonces estaban Muy arraigados A su patria Y con todas las minorías Fue exactamente lo mismo La única La única Más o menos En el noroeste Los japoneses Lograron aliarse Más o menos Con ciertos grupos Mongoles Pero ya Nada más ¿Qué más pasaba? Por ejemplo Estaba la famosa competencia Que fue famosa A nivel mundial Y a nivel japonés ¿La competencia? Así le llamaban La competencia Dos soldados japoneses Porque por supuesto Además de que Los soldados japoneses Traían todas sus Sus armas de fuego Cada uno portaba Su espada samurai Sí, su katana Entonces La competencia No, no Ya me imagino La competencia Dos japoneses A ver quién llegaba Primero a matar Con su espada A civiles A civiles japoneses A ver quién llegaba Primero a los 100 Uno quedó en 106 Y uno en 103 Creo que en dos días O sea Solía colocar A las personas De tiro al blanco Ajá Pero no con bayoneta Ni con rifle Ni con metralleta Con tanques Con tanques O sea Les apuntaban A los civiles A un civil Lo amarraban Y con un tanque Lo mataban Ajá Eh Rostizaban los corazones De sus víctimas Los cocinaban vivos Eh Bueno O sea Y para Esto lo registró Hay un caso Es muy curioso Un personaje Se llama John Rabe Bueno Johann Rabe Era alemán Ajá Era miembro del partido nazi Pero vivía En En Anjing Ajá Y él le toca La invasión japonesa Y a pesar de que era nazi Le mandó una carta a Hitler Ajá Pidiendo que los Que calmara Esto está muy loco amigo Que le dijera al embajador japonés En Berlín Que detuviera la masacre Ajá O sea se horrorizó Sí claro Cuando De hecho cuando él regresa a Alemania Regresa a Alemania Cuando cae el tercer Reich Y como es nazi No 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 puede hacer nada en Alemania Ajá Entonces Luego se entera el mundo De que este hombre nazi O sea Un miembro del partido nazi Ajá Eh Salvó la vida de 300 mil chinos Ajá 300 mil 300 mil chinos O sea Obviamente no se le va a hacer la misma publicidad Que a Schindler Este Schindler Ajá Porque era miembro del partido nazi Ajá Aunque creo que Schindler también fue miembro del partido nazi No estoy seguro Sí era claro Pero este hombre era como militante y todo O sea Y Acaba Sus restos los acaban repatriando a Nanjing Y él está enterrado Ah ¿En serio? Él fue el quien Uno de las personas Porque en la mayoría fueron occidentales Porque los japoneses no podían tocar a los occidentales Ajá Ni aliados Ni enemigos ¿Por qué? Porque corrieran el riesgo de que se metiera de lleno En los imperios en contra de Japón Entonces bueno Quienes Cuentan todas las atrocidades del imperio japonés En esas latitudes Fueron precisamente los occidentales De hecho esto no fue suficiente Porque en esos mismos años Durante 1939-38 Se crea una cosa Bueno una unidad del ejército Llamada la unidad 731 La unidad 731 En la unidad 731 Quien la comanda es un médico Se llama Shiroishi Estoy seguro que no hay dolor de Shiroishi O sea Mengele se queda corto con esto A ver Este tipo era un monstruo O sea es una cosa así Bueno Shiroishi Lo que buscaba Era probar armas químicas Ajá Entonces Entonces a los prisioneros ¿Qué hacía con los prisioneros? Bueno Les inyectaba peste bubónica Viruela Cualquier enfermedad Cualquier enfermedad Tanto bacteriológica Como virus ¿No? Ajá Lo que hacían era probar una parte Del cuerpo del preso Ajá Entonces probaban peste bubónica En el brazo de una persona Cuando ya la había probado Y veían la reacción Le cortaban el brazo Luego En el otro brazo Probaban viruela Ajá Le cortaban el brazo En el otro En la pierna Hasta que solo quedaba El torso y la cabeza Ajá Después los mataban No serían absolutamente para nada Ajá Este Shiroishi Por ejemplo Ponía las a A las A los presos chinos A varios grados bajo cero Se congelaba su cuerpo Y lo regresaba Al calor Ajá Y así Y así Hasta que perdían la razón Y nuevamente los mutilaba Ajá Este Shiroishi Es de los mayores criminales De guerra del siglo XX Shiroishi Bueno Cuando lo busquen Se van a enterar Que ocurrió Cuando son los juicios de Tokio Ajá Que son Es como el símil oriental De los juicios de Nuremberg Shiroishi les dice a los gringos Quien estaba encabezando Por cierto Al ejército de un gringo En ese momento Cuando es la El desembarco en China Este Douglas MacArthur Ajá Le dice a Douglas MacArthur Bueno Tengo aquí mis resultados ¿No los quieren? Ajá Todo lo que sé Se los puedo dar a ustedes Pero no me maten Ajá Ah sí Véngase para acá Se lo llevan a Shiroishi Estados Unidos Y ahí vivió hasta los 60's A los 70's En Maryland Tal cual Sí Relax Sí relax Y es Este tipo Sí es así Es como un Frank El doctor Frankenstein Me favorirse Que locura Los chinos Ya que no tienen armamento ¿Qué ocurre? Bueno Son suicidas Ajá Se amarran cinturones Con granadas Y los chinos Van en contra De los japoneses Ajá Y así logran acabar con Lo que pasaba Es que por más Horroroso que sea Los chinos Tenían un potencial Humano ilimitado Estamos hablando De casi 500 millones De personas O sea Nunca se acababan Las tropas chinas Claro Obviamente No tenían armamento Pero el número Llegó a ser En algún momento Muy parecido A la Unión Soviética Recuerden que En la Unión Soviética Mueren casi 30 millones de soviéticos Entre civiles Y ejército Entonces realmente La ventaja que tenía En la Unión Soviética Era el número Casi infinito De soldados Claro Morían unos Y había 10 más Y eso A la postre Acabó con El invasor nazi ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Como se dan cuenta De que hay una reacción Los japoneses De parte del ejército De los chinos Porque hay guerrillas También organizadas ¿No? En el sur En el norte En la cruz del pacífico Que decían hacer Pues bueno Vamos a destruir ciudades Pero desde el aire Desde el aire Entonces desde 1937 A 1938 Organizan el gran bombardeo De las ciudades De las ciudades chinas Que no es que como No es como En el frente occidental En Europa Que destruyeron Dres El bombardeo No Iban específicamente A destruir las ciudades O sea A destruirlas Por completo Y matan En estos bombardeos En los japoneses Matan a 10 millones De chinos Así nada más 10 millones De chinos Recuerden que Después de la unión soviética Que el país Que más sufrió Durante la segunda guerra mundial Fue la república Bueno China Entonces Empiezan a haber victorias Justamente a través De guerrillas En varios territorios chinos ¿No? En ciudades Y en provincias Por ejemplo En Shuxiang En la ciudad de Changsha En Saoji En Guangxi Entonces se dan cuenta Los japoneses De que Bueno Los chinos Si pueden reaccionar ¿No? Y conforme Se está acercando La década de los 40's Esto va a aumentar ¿Por qué? Porque tarde o temprano Con el bombardeo Apple Harbor Los gringos Van a entrar Van a empezar A darle a Changkai Shekarmas Y los soviéticos A pesar de que estaban En dos frentes Bueno En el frente Oriental Van a empezar A meter armas Por Mongolia A los chinos Entonces los chinos Se van a empezar a armar Y van a poder responder En contra de En contra de los invasores japoneses Pero ¿Qué ocurre al mismo tiempo Con el Kuomintang? Changkai En ese momento El Kuomintang Y el Partido Comunista Están entre comillas Aliados Pero sigue habiendo ¿Estamos en qué año más o menos? Estamos en Al borde de la década De los 40's Al borde de la década De los 40's Pero al mismo tiempo Sigue habiendo escaramuzas Entre los dos grupos Por ejemplo Changkai Shek dijo Los japoneses Son una enfermedad Ajá Pero una enfermedad De la piel Ok Los comunistas Son una enfermedad Del corazón Ay maestro Qué duro O sea Imaginas que te digan No Eres peor Que una angina De pecho Ay güey ¿Por qué? O sea Los japoneses Eran un problema Cutáneo Que se podía paliar Con una crema Con un ungüento Cremita O cuchillo Pero el comunismo Era una enfermedad Cardiaca Cardiaca Pero bueno El 7 de diciembre De 1941 Que ocurre Pues es el Bombardeo A Pearl Harbor Entonces Estados Unidos Entra de lleno A la contienda Junto con el Imperio Británico Declaran la guerra a Japón Y por ende Nunca hubo una declaración De guerra a Japón En contra de China Bueno Menos de China Por supuesto Entonces ¿Qué ocurre? Pues Entran de lleno al conflicto Y empiezan a apoyar Justamente a ¿Han visto el Imperio del Sol? La película esta de Spielberg Nunca la he visto Fíjate Actúa el Christian Bale Darkman de niño Sí, sí, sí Bueno es en ese momento Cuando ya En Shanghai por ejemplo Están las comunidades inglesas Y británicas Y los japoneses Ya empiezan a capturar También a Pues todas estas películas Creo que es el puente Sobre el río Kuala Sí, claro Que la guerra Que la guerra Se traslada al sur de Asia A Burma A Indochina Pues el Frente del Pacífico El Frente del Pacífico O sea Hay una historia Así No recuerdo bien exactamente Donde era Creo que la sé En las junglas De Indochina No sé dónde Pero sobreviví Un militar japonés Que quedó abandonado Por las tropas Del imperio Después de la derrota Vivió 30 años En la jungla Pensando que la guerra Seguía Y estaba con su barba Crecer Y una espada ¿Es en serio esto? Esperando Ajá Entonces ¿Qué va a pasar? En 1927 Regresemos Regresemos Antes de la Segunda Guerra Mundial Los comunistas Se van a levantar En una ciudad Que se llama Nanshan Nanshan Que es la capital De Nanshi La provincia de Nanshi Entonces Este momento Se va a llamar El alzamiento De la cosecha de otoño El alzamiento El alzamiento De la cosecha De la cosecha de otoño ¿Qué año? En 1927 1927 Diez años después De la revolución de octubre Entonces En las provincias De Henan Y Shanshi Ajá Justamente En la provincia de Henan Hay un nativo de Henan Que va a liderar este movimiento Ajá Este hombre se llama Mao Zedong Mao Zedong Bueno Mao Zedong De hecho Durante 1922 La 1927 1927 El levantamiento De las cosechas de octubre Justo Eh Mao Zedong De hecho En este momento ¿Es una referencia A la revolución de octubre O es otro tipo de idea De Pasó en octubre Pero yo creo que buscaban Que pasen octubre Ya, ya Entonces Mao fue capturado En ese momento Después de esta revolución fallida Salió mal Salió mal Y una revuelta Contra el gobierno Del Kuomintang Del Kuomintang De Chiang Kai-shek Ok Porque en 1927 Es cuando muere Sun Yat-sen Muere de cáncer de hecho Y entra al poder Este Chiang Kai-shek Ok Entonces Mao se va a refugiar Cuando escapa En los montes Jingyang En Hunan Vuelve a lo mismo Estos son los montes estos Nublados Y todo eso En la provincia de Hunan Caballeros del Zodiaco Justo Donde entrena Shiro En la cascada Exactamente Entonces Mao Los siete picos Los siete picos Que está este anciano morado Sí ¿Por qué? Porque Está tan viejo Que ya la sangre Se le coaguló Sí Entonces Mao Nace justamente En Hunan En 1893 En la misma provincia Él es de una familia Campesina Si no de las más pobres Digo Entre comillas ¿No? Bastante Pobretona ¿No? Pero muy tradicionalista La familia Muy Muy Metida en las tradiciones En el confucianismo Fidelidad al padre Fidelidad al estado Etcétera ¿No? De hecho A los 17 Lo forzan a casarse Y él se resiste a esto O sea Odiaba Los matrimonios Arreglados Estos Pero bueno Y de hecho El negó a su esposa Por muchos años No quería estar con ella Por eso De hecho Él es uno de los primeros Que vengan las mujeres Y se unan al ejército Al ejército chino Él odiaba Este papel tradicional De la mujer En la sociedad china Entonces De hecho Hay como varios hechos Que marcan la vida De Mao Uno de ellos Hay una gran hambruna En su juventud A comillas del siglo XX Entonces llegan los campesinos Y saquean el granero De su padre Y Mao dice Esto era como Jurídicamente Y éticamente Como mal Pero me alegró Que lo hicieran Porque también odiaba Al padre Porque el padre Era un tradicionalista Que lo obligó a casarse O lo golpeaba A sus hermanos Es un hombre De un patriarca Entonces Cuando cumple 17 años Todavía gobernaba En este manchú Él se corta la coleta Se corta la coleta Se corta la coleta Sabiendo que era Casi casi pena de muerte Por hacerlo Entonces desafía Justamente A todo el orden establecido No solo A la monarquía Sino a su mismo padre Que es un tradicionalista Empedernido Entonces Según al ejército Tiene como 20 trabajos Pero como que Ninguno le agrada Según al ejército Renuncia Creo que después de Unos cuantos meses Se convierte en un poeta Itinerante O sea En un poeta Pregonero Él va recitando poemas Con contenido social Y a cambio De una limosnita Lo recita Entonces conforme ¿Mau? Mau, sí, sí, sí Qué hermoso Imagínate Así como No, yo sí Una vez conocía a Mau Pero pues no era tan famoso En esos momentos Más bien Recitaba poesías Por platos de arroz Estaba fuera De nuestra teoría Entonces Poco a poco Él se va Va a ser influenciado Por todos Por sus maestros Va a empezar a leer Publicaciones occidentales De poesía Política Etcétera Entonces Por X o Y Va a acabar Por un Bueno, de hecho Por consejo De un maestro suyo Va a acabar En la Universidad de Pekín Y la Universidad de Pekín Se va a convertir En bibliotecario asistente Bibliotecario asistente No, pues Va a ser el festín Para este hombre Porque se la pasaba leyendo Creo que 12 horas al día Entonces Va a leer de liberalismo Por supuesto De anarquismo Y de marxismo Y va a descartar Las primeras dos Y pues obviamente Se va a sumar Al marxismo ¿No? Entonces En 1921 Se establece En Changsha Que es una ciudad En la provincia de Henan Una Una filial Del Partido Comunista Y que va a estar Va a estar encabezada Por Mao Zedong ¿No? Pero va a haber problemas Por ejemplo Con la cúpula Que está en las grandes ciudades ¿Por qué? Porque a diferencia De lo que busca El Partido Comunista De China Que en ese momento Está vinculado A la Tercera Internacional Lo que busca El Partido Comunista De China Es juntar al proletario No a los campesinos Entonces Mao Como está en la zona En la zona rural De China En las montañas Ajá Él empieza A aliarse Con los campesinos Entonces les Pero muchos De esos campesinos También son bandidos Son buscados por la ley Prófugos Etcétera ¿No? Muchos desertores Del Kuomintang Por cierto Entonces Les dice Precisamente El Partido Comunista Este hombre Está juntando a Lumpen O sea Criminales comunes Está mal lo que está haciendo ¿No? Entonces Se tiene Tiene la enemistad Al mismo tiempo Del Partido Comunista Central Y al mismo tiempo El Lo Pero él se afilia Y se reconoce comunista Sí Él se reconoce Como comunista Ajá Pero como empieza A reclutar Digamos Campesinos E incluso Desarraigados Gente apestosa Gente apestosa De la más apestosa Chairos De los más chafas De los más chairos De los más chairos Ajá Entonces El Kuomintang Además de De la enemistad De la libertad De la libertad De la libertad De la libertad El Kuomintang Tiene Ya le puso Precios Entonces Lo que empieza A hacer Mao Zedong Se empieza a mover En las montañas Del sur de China Del sur Del sureste de China En Henan En Shanxi Etcétera ¿No? Entonces En 1927 En la provincia De Shanxi Va a fundar La República Soviética China ¿Así de sus huevos? Sí, sí, sí Hola Bienvenido Va a llegar Y va a poner Un letrero Bienvenidos A la República Soviética De China Sí, justo Sin ningún tipo De levantamiento Armado No, sí Hay un levantamiento Armado Ajá Pero Él se va a crear La República Y justamente En contra Va en contra De los anhelos Del Partido Comunista Central de China Ajá Porque no podía hacer Esto porque decía No tienes armas No tienes realmente El reconocimiento De la tercera Estás ahí en la montaña Con campesinos Ignorantes Así le llaman Lo estoy citando No es que Yo estoy citando Campesinos Ignorantes Entonces Logró sobrevivir De hecho Ocho años Hasta 1935 ¿Por qué? Porque Chiang Kai-shek Manda cuatro oleadas Sucesivas Para acabar Con la República Soviética De China Así se le llama Entonces Es rodeado De la ciudad Bueno, no de la ciudad Toda la provincia De Shanxi Porque Mao Tiene la ventaja De que está moviendo Entre las montañas Entonces nunca puede Ser localizado Y Chiang Kai-shek En ese momento Está acostumbrado Todavía al combate Urbano No tanto al combate Digamos rural Para eso Guerra de guerrillas Guerra de guerrillas Para eso confía Chiang Kai-shek En los señores de la guerra Pero en este momento Toda la zona De la provincia De Shanxi Y de Henan Está libre De señores de la guerra Todo lo domina Mao Zedong Y otros comunistas Ok, bueno Entonces En ese momento En 1935 5, 8 años después Ya es imposible Mantenerse en Shanxi Entonces ¿Qué decide hacer Mao Zedong? Tienen que huir Pero todas Las grandes ciudades De China Al este Al pacífico Y al norte Al noreste Perdón Están ocupadas Y al sur también Entonces ¿Qué decide hacer? Pues vamos a salirnos De aquí en el camino Vemos a dónde vamos Tal cual Tal cual Y esto está Empezando Un evento brutal Llamado Ese La gran marcha La gran marcha Y no es una gran marcha Entre Mao y tres pelagatos No, no, no Son 80 mil personas Y llegaron a ser Llegaron a ser más Sí, sí, sí Más de 150 mil Sí, sí, sí Entonces Para esa unidad En 370 días A ver, espérame 1935 Sí Comienza La gran marcha Que es la salida De la república Soviética china Que está en la provincia De Shanxi Al sureste Y la gran marcha Es básicamente En un principio Escapar Escapar De las tropas De Chiang Kai-shek Y Escapar ¿Por dónde? Por los lugares Más inhóspitos Inalcanzables Menos propicios Para la vida humana Sí Etcétera O sea Realmente Mao Zedong Se va a encontrar Con tribus Chinas O sea Bueno, no chinas Que no saben ni ¿Dónde está el emperador? Uh, ju, ju Tenemos que hablar mucho Mis queridos amigos Que no hablan chino mandarín Que no hablan otro Tribus chinas Que han estado desladas Por 500 años Ajá, claro Que no conocen armas de fuego Ajá O sea, se van a meter En las profundidades de China En las barrancas de Sichuan Y así Cerca de Tíbet Cerca de Vietnam O sea, unas cosas así Lejanísimas, ¿no? Para que se den una idea La gran marcha Va a ser del 16 de octubre De 1934 Uh-huh Al 19 de octubre De 1935 Uh-huh O sea, 200 Poco más de un año Uh-huh ¿Y qué va a ocurrir? En esos 370 días casi Va a recorrer Mao Zedong Y su tropa de caballeros felices 12.500 kilómetros Sí, sí Es uno de esos momentos humanos Que mucha gente Sigue preguntándose Cómo se realizó Pero, a mí No seguían un camino O sea, en un principio no En un principio daban vueltas Pasaban Les decía Salten ustedes a una de estas litografías De La vida de Revan, China Ubíquen ahí al fondo Estos montes Con nubecitas Efelpadas Y más bien Aborregadas Coronando Y vean Y fíjense Cómo están muy bien marcados Una serie de surcos Y Caídas Entre esos mismos montecitos Sí, sí, sí No fue una marcha Digamos La marcha De la sal de Gandhi De aquí derecho Hasta el mar No Bajo ninguna circunstancia La gran marcha Fue justamente Una serie de zigzagueos Interminables Y curvas Interminables Entre las montañas Y las partes más profundas De la China olvidada Y si algún día Tenemos los recursos Yo voy a hacer eso Porque Ahí en China Vas a recorrer los dos mil kilómetros Te dan el tour No Sí, sí, sí De la gran marcha Sí, de la gran marcha Dura como seis meses ¿En serio? Sí, sí, sí No Y recorres todas las provincias Sí, del mismo camino Wow Obviamente Imagínate que Imagínate mil doscientos treinta y tantos China Tú Un hombre Pues más o menos Concentrado en sobrevivir Porque eran años de pensar en sobrevivir exclusivamente Y de repente ves llegar A ciento cincuenta mil personas Lideradas por un hombre Más o menos bajito Sí Y menudito Con una sonrisa extraña Y un par de dientes faltantes Una verruga muy característica Ah, sí Sí, sí, sí Pero no se la maquillaba No, no, no Y dices Ah, chingada madre ¿Qué es esto? Y ya dices ¿Qué? ¿Qué son comunistas? ¿Y qué es eso? Ah, bueno Pues te vas a platicar un poquito Ah, bueno Pero ¿Y el emperador ¿Qué piensa al respecto? Uh Bueno, pues el emperador El emperador No sabemos qué decirte, amigo Pero tú tranquilo Tenemos otros Otro tipo Otro tipo de figuras A las cuales te puedes Acercar ¿Ves este Este Prusiano No creo que era prusiano ¿Judío Barbón? ¿Un judío Barbón? Déjame pienso De ojos grandes Bueno, un no judío Barbón ¿Un no judío Barbón? Pues este hombre es el nuestro emperador Bueno Guardando las distancias Entonces salen 86 mil hombres Ajá Cuando acabe la gran marcha No va a llegar ni una décima parte Del grupo de Mao Porque hay otros grupos Mao comandaba Si no me equivoco El primer ejército Se tenía que encontrar Con el cuarto y segundo ejército Ajá ¿Ok? Hay otros dos grupos Que están haciendo su gran marcha Por otros lados ¿Ok? Pero no saben exactamente Dónde se van a Dónde se van a encontrar ¿No? Entonces Van a recorrer Después de haber recorrer Las provincias de Guangdong De Hunan Y de Guangxi Es como recorrer Tres veces México Algo así No sé Eh Ya van a ver Habido 30 mil bajas Y deserciones 30 mil bajas Y deserciones O sea Se quedaron con 50 mil Ahí se va a dar Por ejemplo En 1934 La batalla del río Xiang En Hunan Que esta batalla Era pasar un río De estos caudalosos Creo que un brazo Del río Del Yangtze Y nada más La mitad No va a llegar Al otro lado O sea Duró Un escaram Bueno No escaram Es una guerra Que duró Una semana ¿No? Entre matazones ¿No? De hecho De hecho Junto a este A este Vamos a tener un Viajado Otobram Otobram Fue el único Occidental En Se echó la Gran marcha completa Ahí te va Este Otobram Era El emisario De la Comintern Venía desde Moscú Era alemán Pero Era un espía Soviético Y había sido Mandado a China Para organizar Toda la revolución Pero no había Funcionado nada El modelo soviético En China No había pegado Nada La gente se burlaba De él Le hacían chistes Y este hombre Ya estaba En furioso Con los chinos Acabó regresando A Moscú Y luego Cuando ya Al fin de la Segunda Guerra Mundial Alemania La República Democrática Alemana Y demonizaba Al gobierno chino Pero al parecer Todo fue por las burlas Era como bien tonto El hombre En campo No era un No era un Marxista Guerrillero Era un Marxista De escritorio Entonces bueno Había Otro El que comandaba El segundo ejército A quienes En determinado momento Mao Zedong Estaba buscando Se llamaba Gelong Gelong Esto es lo que Les voy a decir Es cierto A él Lo conocían Como Pancho Villa El Pancho Villa Chino Le decían Y tal cual le decían Pancho Villa Si No Porque este hombre Era un bandido Que acabó Después de formar parte Por un momento De unir a los comunistas Y le robaba el dinero A la gente rica Y se lo daba a los pobres Era un Pancho Villa De hecho Pancho Villa Su figura Todavía estaba Válida en ese momento En tierras chinas Ya había muerto De hecho creo Unos pocos años antes Bueno Entonces En 1935 Se va a hacer La reunión De Sun Ji En la provincia De Guizu Y Mao Se va a convertir En ese momento Va a ser Una especie Como de conclave En la clandestinidad Del partido comunista Y en ese momento Mao se va a convertir En el máximo líder Del partido comunista China O sea Ya no va a tener Como ninguna persona Que Por lo menos Públicamente Que le pelee el lugar Entonces Esto es para que se den Ni idea Se van a mover En círculos Durante cuatro meses Cuatro meses Moviéndose en círculos Esto va a ser Digamos La típica frase Oye ¿Qué no hemos pasado Por aquí ya? Y así estuvieron Durante cuatro meses Ellos buscaban Llegar a Sichuan Sichuan es la zona Donde están los pandas Para que se den Una idea Donde estamos Entonces De hecho Mao se tun Cargaba A dos de sus hijos A uno de sus hijos Lo deja con una familia Campesina Para cuidarlo Porque No podía viajar Con niños En este trayecto Y cuando terminara Este apoteo Sica Camínate Regresaré por él Nunca lo volvió a ver A mí me parece Lo capturaron Nunca lo volvió a ver Nunca lo volvió a ver No me digas eso Y lamentablemente Mao se no aprendió Porque dejó una de sus hijas Y tampoco la volvió a ver Era lo que Lo que esta banda Estaba dispuesta a hacer Por la revolución Entonces Él se encuentra Por ejemplo Con las minorías Miau Y los Yi Las minorías Miau Son por ejemplo Lolobirmanos Dentro del territorio chino Lobobirmanos Lolobirmanos Ah Lolobirmanos Luego Los Yi Son de estos pueblos Como Viet Que están dentro Del territorio chino O sea No les entendían Qué querían Quiénes eran Y qué buscaban Sí, claro Sí los han visto Son de estas personas Que se peinan Como tipo Star Wars La cabeza Son rarísimos Son rarísimos Pero bueno Otro Ya cuando llegan En la frontera Entre Yunnan En la provincia de Yunnan Y Sichuan Se tardan siete días En cruzar un río Que se llama el Jinsha Se traduciría como Arenas de oro Que es un tramo Del Yangtze El tramo principal Donde están todos los rápidos Del Yangtze Que casi casi Es imposible pasarlo Y que no puedes morderlo Porque hay montañas Ahí se pasaron No sé cuántos Se ahogaron Hubo una nueva escaramuza Hasta que logran Pasar a Sichuan Donde están los pandas Y ahí se da La batalla del río Dadu La batalla del río Dadu Es la Digamos La más importante De la gran marcha ¿Por qué? Porque es el último Enfrentamiento Con el Kuomintang Después de esto Ya tienen el camino libre Digamos Hacia el norte Ahí ya se decide Que tienen que ir Hacia el norte Porque hay una provincia Que se llama Shanxi Donde está gobernada En este momento Por una facción Del partido comunista Y está muy cerca De la frontera Bueno Relativamente cerca De la frontera Con Rusia Con Mongolia Esta zona de Shanxi Volvemos al origen De China Es donde están Los guerreros de Terracota La capital de Xi'an Ahí se dirige Mao Bueno Entonces En ese momento Después de la batalla Del río Dadu Mao va a sufrir malaria Y también tuvo tuberculosis Cuando hablamos De las batallas Estamos hablando De batallas Sí, sí, sí Batallas La gran marcha Y todo su contingente Venía armado Sí, venía Pero muy paupérrimamente O sea Casi casi combatían Con piedras Sí O sea Por eso implantan El método de guerra de guerrillas Y aparte guerra de guerrillas Móvil Y no conocían el territorio Estaban en tierra inota Casi casi De hecho Mao Sufre mal en la frontera Entre Sichuan y Tíbet O sea Realmente creo que esta zona De esos lugares De esos lugares en donde No quieres tener malaria Sí, sí, sí Ahí no quieres tener malaria Al pie de los Himalayas Ajá O sea En los ríos Que están en las selvas Al pie de los Himalayas Entonces Por ejemplo Más adelante Mao Zedong Se va a encontrar Con un hombre Que se llama Shao Wau Tao Que es el jefe Del cuarto ejército Recordemos El segundo El primero Y el cuarto ejército Este era como El rival Más cercano A Mao Zedong Mao Zedong Era independiente Pero tenía el apoyo Minoritario Porque este Shang Wau Tao Contaba con 120 mil personas Todavía Y a diferencia de Mao Él contaba con el apoyo De Moscú Recibía armas Mao Zedong No tenía nada Total Se pelean Y Mao Zedong Se separa con sus hombres Que en estos momentos Suman como 30 mil Y se va por su propio lado Entonces Van a lograr Pasar hasta el norte De Sichuan Y van a llegar Al famoso corredor De Gansu Gansu es la provincia Esta que conecta La zona central de China Con Asia central Ajá Pasando por los desiertos En las montañas Estas de Taklamahan Las montañas De la luna Y todo esto Entonces Va a llegar Mao A la provincia De Shanxi Y justamente Ahí es Digamos El epicentro De la vía china Ahí es donde están Los guerrillas de terracota En Xi'an Entonces El 20 de octubre De 1935 Mao va a llegar A Ya'an En la provincia De Shanxi Y el 22 de octubre De 1933 Helong Ese famoso Pancho vía chino Va a llegar al mismo lugar Y ahí se van a fusionar Los dos ejércitos El segundo ejército Va a quedar Por otro lado Este personaje El rival de Mao No lo van a recordar Nadie en China Y creo que va a acabar Exiliado en Canadá Algo así Bueno Entonces En 1945 Con el fin de la segunda guerra mundial Se van a dar Los acuerdos De Chongqing Digamos El Kuomintang Con Chiang Kai-shek Y el partido comunista De China Van a acordar Hacer la reconstrucción Conjunta ¿De qué? De China Después de la segunda guerra mundial ¿Pero quiénes son los que van a acordar? Chiang Kai-shek Y Mao Zedong Ah Mao Zedong Supuestamente van a acordar ¿Después de la invasión japonesa? Después de la invasión Ya acabó la segunda guerra mundial Ok China está totalmente destruida 30 millones de muertos Es un caos todo el país No hay industria No hay carreteras No hay inundaciones por todos lados Hambruna Es un caos China O sea Frente a la devastación Y la locura Chiang Kai-shek y Mao Se sientan a platicar Se sientan a platicar Pero creo que esto duró 5 días Bueno El 8 de agosto de 19... Se ve que era muy pesado Chiang Kai-shek Sí La verdad Con todo respeto Para la familia de Chiang Chiang Kai-shek Y todo Taiwán Todo Taiwán Se ve que era bien pesado Seguramente muchas de estas cosas Si son de los 80 Están hechas Como si fuéramos de Sinaloa No, ese bato era bien pesado Hombre No, se ve que el Chiang Era bien pesado Bueno Chiang Kai-shek empieza a fomentar Masacres de comunistas Nuevamente en China Pero ¿Qué ocurre? Algo que no contaba Chiang Kai-shek Porque la rendición soviética Perdón La rendición japonesa No había llegado Después de las bombas atómicas Todavía lo estaban pensando Pero ¿Qué ocurre? En lo que los gringos Asesinaban a no sé cuántos Cientos de miles de japoneses Ajá Los soviéticos Son más digamos Tradicionales Bueno Stalin manda Casi dos millones de soldados A Manchuria E invaden Manchuria Rodean Manchuria Y sacan a todos los japoneses De Manchukuo Entonces cae Manchukuo O sea los Los participantes En la liberación Real de China Es La Unión Soviética Ok O sea la Unión Soviética Expulsa a todos los japoneses Que aún quedan En territorio chino ¿Y qué va a pasar? ¿En este momento Ya llevan más de 5 años En Manchuria Los japoneses? Desde el 31 Desde el 31 O sea llevan 14 14 años De hecho llevan desde antes Porque Formosa Taiwán Está ocupada desde el siglo XIX Claro Los llevan muchos años ahí Y súmale Corea Porque también los Los chinos están en Corea Y súmale Vietnam Y súmale Indochina Bla 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 Entonces ¿Qué va a pasar Cuando llegan los soviéticos? Para no molestar Para su todavía aliado Que es Estados Unidos Los soviéticos No les van a dar armas Pero van a hacer algo Muy inteligente Digamos a Manchukó A Manchuria Bueno Pues vamos a darles Todas las armas japonesas Al Partido Comunista de China Mao Zedong Entonces todas las armas japonesas Las fábricas japonesas La industria japonesa En Manchuria Casi casi como indemnización Va a ser para el Partido Comunista chino Y gracias a esas armas Va a lograr triunfar El Partido Comunista chino En los años siguientes Hasta 1949 Además del apoyo De un general Que es muy importante Que se llama Rodion Malinowski Rodion Malinowski Rodion Malinowski Fue uno de los Participó en En el En Stalingrado Ajá World Es uno de los héroes Es héroe de la Unión Soviética Un currículum Más o menos Si no es que Aterrador Sí Muy imponente Y sobrevivió a las pulgas Ajá Y tiene tres medallas De héroes de la Unión Soviética Pues es de los máximos Generales de la URSS ¿Sobrevivió a Stalin? Sí Esa es la pregunta fundamental Entonces La URSS Les dio muy pocas armas Pero aún así El ejército Del Del Kuomintang Va a ser derrotado Por el Partido Comunista chino Porque además de esto Después de descubrirse Los abusos Que habían hecho Los El Kuomintang De Chiang Kai-shek En contra de los comunistas Y muchos de ellos Ni siquiera comunistas Simplemente campesinos Cinco y medio millones De campesinos Se van a afiliar automáticamente Al Partido Comunista de China Cinco millones Cinco millones Ahí ya te volviste Una fuerza A la cual Tener en cuenta ¿No? Y entonces Si tienes a dos millones De tropas soviéticas Pues Chiang Kai-shek No puede hacer absolutamente nada Aparte De tu lado El estatus del armamento Japonés La industria japonesa Ex-japonesa A la unión soviética Y aparte A cinco millones De chinos Con relativamente Rencor Hambre Y ganas De Que les peguen Un balazo Si es necesario Pues las cosas Se te están poniendo oscuras Y es curioso Pero los chinos Vencieron a los japoneses En un primer momento En muchas batallas Con piedras casi casi Y no hubo venganza Después de chinos En contra de japoneses Eso es importante Mencionarlo No hubo No hubo Persecución japonesa No No hubo ¿En serio? No, te lo juro Búscalo No hubo ¿Por qué? Pues porque En primero porque Los japoneses Se alojaron así El territorio de China Pero bueno Estados Unidos Seguía inyectando armas Eso si lo hacía Estados Unidos Junto con MacArthur Mandaba armas A Chiang Kai-shek Pero ya no podían hacer nada El poder real Ya lo tenía Mao Zedong en las manos Toda China ¿Cuáles fueron las últimas Medidas de Chiang Kai-shek Para lograr contrastar El poderío El poderío De Mao Zedong Por ejemplo Se alían con los lamas tibetanos Es el último gran Digamos Intento de los lamas Entre la monarquía teocrática De poder seguir con Tíbet El control absoluto de Tíbet Y Tíbet va a volver a pasar A manos chinas Como hace Siempre ha habido Tíbet, China Tíbet, China Sí Históricamente Y los tibetanos Se empiezan a dar cuenta Bueno Podemos tener el mismo poder Que todos los chinos Antienden ya Van a implantar células Del partido comunista En Tíbet Y lo mismo En Asia Central Y lo mismo En Mongolia Interior Ajá Mao Zedong En una tribuna Junto Vamos La próxima semana Vamos a hablar De todos los cercanos A Mao Zedong Porque Mao Zedong No fue el primero No fue Perdón No fue el único Que llegó al poder en China Hay otros líderes Del partido comunista Que también Shu Enlai por ejemplo Tenemos que ver ese personaje Mao Zedong Mao Zedong Esa es la segunda Cuatro años después Cuatro años después Pero realmente La segunda guerra mundial Termina en el 51 52 ¿Por qué? Con la guerra de Corea La guerra de Corea Solamente fue una extensión De la segunda guerra mundial Entonces en el 49 Se funda la República Popular De China Y el Kuomintang Y Chiang Kai-shek Escapan a una antigua Colonia japonesa Que es China-Taiwán Que había capitales Taipei Y a partir de eso Esa va a ser La historia de China En el próximo programa La historia de China Chiang Kai-shek Se mantiene en el poder Entonces Casi 30 años Sí, sí, sí Guau Sí, o sea Y el tipo Y el tipo Y qué personaje Tan oscurecido Era un gángster Ese tipo Era un gángster Guau Qué espectacular Y el mausoleo A ver, tú ya lo explicaste El parque que tiene en Taiwán Está el mausoleo de Chiang Kai-shek Unas cosas así En el mausoleo de Chiang Kai-shek Hay guardia militar 24 horas al día Sí, pues igual que en el de Mao O en el de... Sí Son las guardias Esta ¿Quién era más chido? ¿Mao o Chiang? Yo creo que Mao Porque Mao viene casi de la nada Y Mao tuvo que pelear con piedras Mientras Chiang Kai-shek tenía armamento gringo Tenía armamento japonés Peleó en algún momento Chiang Kai-shek A favor de los japoneses Y Mao Después de la gran marcha ¿Quién puede decir que Mao Era un tipo... Sí, pues Sí aplicó la de César De dormir con sus tropas Sí, sí, sí Fue En todo sentido Y hay varias películas y todo Unas son... Están más, digamos Más fantasiosas Pues porque es la imagen de Mao Zedong Claro Pero bueno Entonces Es el fin de la Segunda Guerra Mundial De la Guerra Civil Y el comienzo de la China contemporánea Y en el próximo programa Vamos a tocar justamente eso Maestros Yo creo que vienen dos episodios más No, solo uno No, ya, ya Es que... Del dos... Súper irritado Yo creo que viene... No, es que el trece no me gusta el número No porque sea... Hagamos el catorce Saltémonos al catorce Al quince, al veinte A la China Shanghái Año dos mil ciento treinta y cinco Pero no va a haber un capítulo dedicado a... Los últimos cinco años de China, por ejemplo No va a haber... O sea... Xi Jinping Todo por lo cual es... Hablamos de China durante... No sé ya... Ahorita ya llevamos treinta y tres horas hablando de China Treinta y tres Treinta y tres Treinta y tres horas hablando de China Imagínate No vamos a llegar a Xi Jinping Yo te digo... Solo esto... 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 Esto me... Me lleva una frase Que la tengo que decir Dile La ociosidad Es la madre de todos los vicios Y con esto lo vamos con música Regresamos a conclusiones y a despedidas Señoras y señores Muchísimas gracias por estar ahí Esto es no FM Todo menos miedo Treinta y tres horas No puede ser Con razón te odia el mundo China Con razón Todo menos miedo Ahí está señoras y señores Primero de octubre de 1949 Ha llegado para todos ustedes La República Popular de China Después de tres mil quinientos años Básicamente Así que... Treinta y tres horas Treinta y tres horas ¡Va a ver! En fin Mi querido amigo ¿Cómo hemos llegado a la República? ¿Te puedo hacer yo el resumen? Sí A principios del siglo XX en chino Nace algo llamado el Kuomintang Un partido muy revoltoso y muy violento También muy rebeldoso De nacionalistas Que buscan en un principio Ensegurar una nueva monarquía Fuera de la dinastía de los Manchu O una república O una república Poco a poco se va derivando Hacia una república Muy claramente Esta misma revolución Se instaura en 1911 Frente a la cual Se enfrentan un par de revoluciones extras Llega otro emperador Solo está un par de días Y posteriormente triunfa La revolución del Kuomintang Que tras la muerte De su fundador Sun Yat-sen Sun Yat-sen Se queda al cargo Y bajo el mando De el muy oscuro Y particular Personaje llamado Chai Yan-kei ¿Cuán Chankai? ¿De Kung Fu? El de... Ayúdame El de la asfixia autoerótica Que no lo digo Que Chankai Shek Allá tenía sus placeres También conocido Como un gran maestro De la asfixia autoerótica Eh... Ja, 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 ja Posteriormente A la par de este Desarrollo Y movimiento Se está gestando El partido comunista chino Y también hay Una invasión en puerta De los japoneses Correcto Los japoneses Se instalan al norte de China Hacen un desmadre tremendo Más de millones Millones de víctimas Frente a su brutalidad Salvajismo Y perversión Eh... Japoneses, ¿no? Japoneses Al fin y al cabo Eh... Comprando pantaletas Eh... En los puestos de periódicos Por ejemplo Y robots violando Mujeres alienígenas Así es Como debe ser Y el... Eh... Tido y el Kuomintang Posteriormente El... La segunda guerra mundial Llega a fortalecer Muy claramente La idea De una... De un necesario Cambio de gobierno Eh... Esto Hace que Un jovencillo Muy a las afueras Y en los linderos Del partido comunista Allá al sureste De China Comience A replantearse La posibilidad De trabajar Desde las bases Y con los campesinos Para generar Una república soviética Dentro de China Correcto Este hombre llamado Mao Zedong Comienza a O más bien funda La república soviética china Ajá Al sur de China Sí Y es perseguido Brutalmente Por las fuerzas Del Kuomintang Y del gobierno De... El gobierno En esos momentos Impuesto por Eh... Changkai Chek Sí Ahí está Posteriormente Estoy tratando Nadal De verdad que estoy tratando Eh... Posteriormente